Quiero que pienses en esto por un momento. Supongamos que hay un virus circulando y este virus hace que la gente frene su crecimiento, arruine sus ingresos y hace que se mezcle con gente que está en el camino equivocado. Y era un virus y no parecía haber ninguna receta para resolver el problema. Estaríamos en estado de pánico, estaríamos buscando por todas partes algún tipo de receta para arreglar y matar este virus. Eso es lo que es un paradigma. Un paradigma es un programa que está alojado en tu mente subconsciente, en tu mente innata. Ha sido colocado allí genéticamente desde el momento de la concepción. Todo el ADN de mamá y todo el ADN de papá es tu ADN. Y entonces hay una fuerza de atracción establecida. Y cuando naces, entonces tu entorno se convierte en parte del paradigma. ¿Por qué crees que tanta gente está luchando? ¿Por qué crees que solo el 3 o el 4% vive una vida verdaderamente plena, rica y con sentido? Es porque todo el mundo está atrapado en el paradigma. Cuando empecé a estudiar esto, cuando empecé a entenderlo, me quedé boquiabierto. Y luego cuando descubrí que podía cambiarlo, que podía tomar un bolígrafo y escribir mi propio paradigma y vivir de la manera que realmente quería, casi me resultaba difícil de creer. Ya sabes, el éxito es un concepto bastante interesante. Se escribieron libros al respecto, se han contado historias sobre eso, se pasaron vidas buscándolo. Entendamos que todo funciona por ley. Todo el universo opera por ley. La mejor definición de éxito que he escuchado fue una que Earl Nightingale originó allá por 1959. Dijo que el éxito es la realización progresiva de un ideal digno. Desglosemos eso por un momento. El éxito es la realización progresiva en continuo movimiento, la conciencia constante de un ideal digno. Un ideal es una idea de la que te has enamorado. Y el ideal es una idea con la que estás involucrado, intelectual, emocional y físicamente. Un ideal es una idea de la que te enamoras. El éxito es la realización progresiva de un ideal digno. Así que no te preguntas, ¿eres digno de la idea? ¿Eres digno del bien? ¿Es él digno de ti? Ahora comprendes la ley del éxito. ¿Es digno de ti? Esto vas a hacer cambiar tu vida. Intercambias tu vida por lo que sea que vayas a buscar. Así te decides por un objetivo, lo que sea que persigas. Asegúrate de que es digno porque estás intercambiando tu vida por ello. La ley del éxito te pide que te muevas continuamente hacia un objetivo en la vida y que pongas tu vida en armonía con las leyes que rigen todo el universo. Piensa en esto por un momento. ¿Sabes que cada alma viviente tiene exactamente la misma cantidad de tiempo? Exactamente la misma cantidad de tiempo. Imagínatelo. Eso es todo. Un vago durmiendo bajo un puente o en un banco del parque que no tiene ninguna posesión material. Ninguna. No hace nada de naturaleza constructiva. Esa persona recibe exactamente la misma cantidad de tiempo que el industrial más productivo del mundo. Todos tenemos exactamente la misma cantidad de tiempo, así que es lo que hacemos con el tiempo lo que hace la diferencia. Quiero que pienses en la cantidad de programas de gestión del tiempo. Casi todo el mundo tiene programas de gestión del tiempo. De hecho, una vez gasté mucho dinero en eso. Y luego descubrí que era una pérdida de tiempo y dinero. ¿Sabes por qué? No se puede gestionar el tiempo. Una mañana estaba desayunando con Earl Nightingale en el centro de Chicago y lo acompañaba a una conferencia. Era temprano en la mañana y él dijo, nos encontramos para desayunar. Cada vez que Earl quiere reunirse, yo estoy allí, siempre con preguntas bien preparadas. Y recuerdo que le pregunté, ¿cómo aprendiste a dominar la gestión del tiempo? Ya sabes, estábamos desayunando. Todavía puedo oír su tenedor en el plato. ¿De qué estás hablando? Nunca he dominado la gestión del tiempo. Nadie domina la gestión del tiempo. El tiempo no se puede gestionar. Con suerte, gestiono mi actividad. Y sacó una pequeña tarjeta de su bolsillo y dijo, cada vez antes de irme a la cama, escribo las seis cosas más importantes que tengo que hacer mañana. Estas son actividades para lograr el oro. Y cuando me despierto es cuando empiezo a trabajar en ellas. Y si no las hago todas, las añadiría a la lista de mañana. Debería haber seis. Ahora, si tengo tres que no he hecho hoy, eso no significa que tendré nueve para mañana, como seis más estas tres. Esas tres pasan a formar parte de las seis que tienes que hacer al día siguiente. Cuando te levantas, dedicas toda tu atención consciente a hacer esas cosas. Así que no puedes gestionar el tiempo, pero puedes manejar la actividad. Puedes manejar tus actividades. Entonces, asegúrate de que lo que estás haciendo hace la diferencia. Asegúrate de que estás empleando tu tiempo en actividades que son productivas, que te llevan en la dirección de tu objetivo. Conocí a un hombre aquí en Toronto. Él fue quien me llevó a estudiar esto, Ray Stanford. Me dijo que si no me gustaban los resultados que estaba obteniendo en mi vida, iba a tener que cambiar porque eran mis resultados. Me dijo, si vas a cambiar, vas a tener que descubrir algo sobre ti mismo. Y parecía tener sentido. No creo que fuera una idea que sacude la tierra. No te daría un colapso al escucharla, pero tenía sentido. Así que empecé a estudiarme. Descubrí que la mayoría de la gente no sabe quiénes son. No lo saben. ¿Qué quieres decir? ¿Quieres decir que no saben tu nombre, tu edad? Pero eso no eres tú. Si le preguntas a una persona promedio quién es, te dirá su nombre. Dirán, soy Bob Proctor, pero no lo soy. Bob y Proctor son dos palabras que me dieron mis padres. Se llaman nombres, pero no soy yo. Es mi nombre. Entonces alguien dirá, bueno, este soy yo, pero tampoco soy yo. Es mi cuerpo. Al igual que nunca llamas aquí al estudio y dices, el cuerpo no irá hoy. Está enfermo, ¿sabes? No decimos la mano y la pierna. Es mi mano, mi pierna, mi cuerpo, mi nombre. ¿Quién soy yo? Bueno, esa es una pregunta interesante. Y creo que si una persona quiere estudiar esto y buscar la respuesta, la encontrará. Verás, creo que vivimos simultáneamente en tres planos de comprensión. Somos criaturas espirituales. Tenemos un intelecto y vivimos en cuerpos físicos, pero carecemos de conciencia o comprensión de lo que somos. Estamos totalmente encerrados en un mundo físico y dejamos que las cosas externas nos controlen. El 95% de la población está reaccionando a la vida. No está viviendo en absoluto. No creo que determines cuál es tu propósito. Creo que descubres cuál es tu propósito. Hay una diferencia. Determinar indica decidir. Y no creo que lo decidas. Creo que si lo haces de la manera correcta, lo descubres. Hay gente que debería pintar todo el día. Los grandes artistas piensan que Miguel Ángel era obviamente un gran artista, un gran escultor. Quiero decir, ese era su propósito en su vida. Bueno, yo creo que mi propósito es hacer lo que estoy haciendo. Tu propósito es por lo que te levantas de la cama por la mañana. ¿Sabes por qué te levantas? Bueno, la mayoría de la gente dirá, bueno, para trabajar. Esa sería una buena razón para quedarse en la cama. Y dices, todo el mundo lo hace. Esa es otra razón para quedarse en la cama. Si lo haces y haces lo que hace todo el mundo, probablemente vas en la dirección equivocada. Tu propósito es tu razón de vivir. Lo que debes hacer es sentarte y tomar un bolígrafo y una hoja y preguntarte, ¿qué es lo que realmente me gusta hacer? Puede que pases un rato pensándolo. Pero levántate una hora antes, cada mañana y siéntate bajo un árbol o en algún lugar, si el clima es agradable. O en una silla cómoda, en algún lugar donde no te molesten y relájate totalmente y di, si pudiera pasar mi vida haciendo algo, ¿qué es lo que realmente me gustaría hacer? Ahora, como no te haces esa pregunta todos los días, puede que la respuesta tarde un poco en llegar, pero llega a tu conciencia y puede tardar un tiempo. Puede que tengas que hacer esto cada mañana durante tres meses, pero será tiempo bien invertido. ¿Cuántas veces te han dicho, ¿tienes un minuto? ¿Tienes un minuto? No quieren un minuto. Piensa en eso. Una vez leí un poema que decía, solo tengo un minuto, solo 60 segundos. Me lo impusieron. No puedo rechazarlo. No lo busqué y no lo elegí, pero depende de mí utilizarlo. Debo sufrir si lo pierdo. Dar cuenta si de él abuso. Es solo un pequeño minuto, pero contiene una eternidad. De todos modos, pensé, voy a poner esto en un video. Voy a compartirlo con todos. Solo esta pequeña parte del seminario que estoy haciendo. Mira este reloj de arena y... Quiero que pienses en tu vida. La arena en la parte superior del vaso representa el futuro. La arena en el fondo del vaso representa el pasado. Ahora sabemos lo que hay en el pasado y no podemos hacer nada al respecto. ¿Sabes cuál es el truco? No sabes cuánta arena hay en la parte superior del vaso. Puedes pensar que tienes mucho, puede que sea muy poco. Pero puedes pensar que tienes un poco y puede que tengas mucho. Cuando era pequeño me criaba mi abuela y cuando era pequeño ella tendría 60 años. Y desde que puedo recordar, mi abuela decía, pronto me iré, pronto me iré. Bueno, la amábamos. Ella era un ángel, pero pensábamos que nunca se iba a ir. Ella vivió hasta los 94 años. Durante 30 años, pronto me habré ido, decía. Ella pensaba que le quedaba poco tiempo. Le quedaban 34 años. Ahora, en la misma época, tenía un amigo mío, Bob Gates, que tenía solo 16 años. Y ¡bang! Corrió hacia el pilar de un puente y su vida se apagó. Si le hubieras preguntado media hora antes cuánta arena le quedaba, habría dicho que al menos medio siglo. No tuvo ni media hora. Verás, el truco es que no sabemos cuánta arena nos queda. Desconocemos el futuro. Y el pasado se fue. Lo único con lo que puedes lidiar es con lo que está aquí y ahora. Y si te fijas, la arena siempre está en movimiento. Piensa en esto. Yo trabajaba en esto y luego trabajé en un gráfico que tengo aquí en mi computadora. Y estoy pensando en la vez que alguien me dijo, oye, ¿tienes un minuto? En realidad no tienen un minuto. ¿Sabían ustedes que si ganan 50 mil dólares al año, un minuto son 42 centavos? La media hora son 12 dólares 50. Subámoslo un poco. Si ganas 80 mil dólares al año, un minuto son 67 centavos. La media hora, 20 dólares. Si ganas 150 mil dólares al año, tienes un minuto, cuesta un dólar con 25 el minuto. Y media hora, 37 dólares con 50. Así que si alguien dice que pares para una taza de café, bueno, si usted está ganando 250 mil dólares al año, un minuto es 2 dólares 8. Media hora son 62 dólares con 50. Y luego tienes que pagar el café, además de eso. Así que, ya ves, el punto es que esto es todo lo que tenemos aquí en este momento. No sabemos cuánto nos queda en el futuro, pero sí sabemos lo que tenemos ahora. Y descubrí que las personas que ganan son las que toman decisiones. No van a perder los minutos, van a ser productivos, van a hacer que se cumpla cada minuto. Dijo que el éxito era la realización progresiva de un ideal digno. Cualquiera que tenga un objetivo y se mueva hacia él tiene éxito. La mayoría de la gente piensa que se tiene éxito si se tiene dinero. A menudo se tiene mucho dinero si se tiene éxito, pero yo no diría que la madre Teresa tiene mucho dinero. Pero es una señora exitosa, así que usted dice que esa barrera frente al éxito... Bueno, yo diría que hay un par de ellas. Creo que hay dos barreras. Una es el condicionamiento. El condicionamiento que tiene lugar en su subconsciente desde que somos bebés. Todo lo que podemos hacer es actuar y hablar como la gente que nos rodea. Por eso aprendemos el idioma que aprendimos. Si en nuestra casa se hablaran diez idiomas, aprenderíamos diez sin problemas. Normalmente hay un solo idioma y es la única lengua que aprendemos. Si nos hacemos mayores y pensamos, oh, no podría aprender otro idioma. Hubiéramos aprendido cien si quisiéramos. Puedes hacer cualquier cosa, pero creo que estamos condicionados. Tenemos un condicionamiento muy fuerte, normalmente con no muy buenas ideas. Entonces la barrera que está dentro, la que está fuera, es nuestro entorno. Tenemos la tendencia a actuar como lo que nos rodea. Y si piensas en esto, tiene mucho sentido. Porque si estudias las estadísticas, el 95% de la gente vive toda su vida y nunca vive como quiere vivir. Sabes que el 95% de la población en este país, digamos en Norteamérica, el continente más rico de la historia del mundo, trabajarán productivamente, digamos, durante 40 de sus 65 años. Y terminarán sin dinero. Tiene que haber algo mal. El 5% de las personas terminan financieramente cómodos o independientes. ¿Estás tratando de deprimirme? Porque eso es lo que... No, en realidad creo que es una idea bastante emocionante. Porque la idea detrás de esto es que cualquiera puede ganar. Cualquiera. Pero si estudiamos estas estadísticas, creo que llegaremos a la conclusión. Cielo, será mejor que empiece a pensar por mí mismo en lugar de seguir a todo el mundo. La mayoría de la gente consigue un trabajo. Ven cómo todo el mundo hace su trabajo y hacen lo mismo. Pregunto si hay alguna de estas personas que sepa lo que está haciendo. ¿Hay una mejor forma de hacerlo? Es porque tenemos la necesidad de encajar. Es decir, no queremos destacarnos ni queremos que nos despidan sin llamar la atención. Exactamente. Toma tu número y sé como todo el mundo. Eso sería genial en el reino animal, pero se supone que los seres humanos no viven así. Creo que deberíamos arriesgarnos, destacarnos, ser diferentes. No por ser diferentes, sino porque somos diferentes. Todos pensamos diferente. Creo que deberíamos empezar a pensar y construir imágenes en nuestra mente de lo que nos gustaría hacer y luego hacerlo. Emerson hizo eso. Edison hizo eso. Marconi lo hizo. Samuel Morse lo hizo. Buckminster. Fuller lo hizo. Podríamos seguir y seguir. Eran diferentes. Se destacaron. Hicieron olas. Selecciona a la persona que ya está haciendo algo que te gustaría hacer. Conoce a esa persona. Pide consejo a los expertos. No preguntes al de al lado, a tu madre, a tu padre o tu hermano, al tipo que trabaja contigo, porque no necesariamente lo sabrán. No tiene sentido preguntarle cómo ganar mucho dinero a quien gana 10,000 al año. No lo saben. No vayas a un médico enfermo si quieres estar sano. Encuentras a alguien a quien pedirle consejos. Consigues un buen libro y te encierras en ese libro y lo estudias. Tengo este que parece una Biblia. Pero, ¿sabes? Es el libro de Napoleon Hill. Piense y hágase rico. Lo he leído durante 23 años y creo que lo leeré durante otros 23 años. Tengo un buen libro que te traje hoy. Se llama El poder de tu subconsciente. No recibo comisión por venderlo. El autor ya está muerto. Hace un par de años que se fue. Pero el Dr. Joseph Murphy escribió este libro, El poder de tu subconsciente. Es uno de los mejores libros que encontrarás porque aprenderás algo sobre tu mente cuando leas este libro. Yo leo muchos libros. Tengo probablemente mil libros en mi biblioteca. Pero el que llevo a todas partes y lo leo todo el tiempo es Piense y hágase rico. Nunca dejo de leerlo. ¿Dónde está el valor de releer esa lectura? Debes conocerla lo suficientemente bien como para pensar que... Bien. Quizá podría recitarlo textualmente. Pero el secreto es que una vez leí en un libro que decía... Cuando lees un buen libro por segunda vez, no ves algo en él que no viste antes. Ves algo en ti que no estaba antes. Verás, cuando leí esto, creé una mayor conciencia. Sabes que la ley de la atracción está siempre en acción. Como la ley de la gravedad. Si dejo ir esto, va a caer. Nunca va a volver a subir. Va a bajar. Esa es la ley de la gravedad. Cualquier cosa más pesada que la Tierra es atraída hacia el centro del planeta. La ley de la atracción trabaja siempre. Ahora, ¿cómo funciona? Yo uso un diagrama para explicar la mente. Este círculo representa tu mente. Y este pequeño círculo de aquí representará tu cuerpo. Ahora, quiero que pienses en esto por un momento. Tu cuerpo es una estructura molecular. Es una masa de energía. A una velocidad de vibración muy alta. Si miraras tu cuerpo a través de un microscopio, verías esa energía danzando ante tus ojos. Y esto te hará pensar durante los próximos 20 años. Cuando lo dejes, el cuerpo no dejará de moverse. Si vas a una funeraria y recoges los restos y los miras por un microscopio, verás que se mueven. Y si no se movieran, ¿cómo podría cambiar a polvo? Te mueves dentro de tu cuerpo y te moverás cuando estés fuera. Es cómo usas tu mente lo que va a dictar la vibración en la que estás. Presta atención. Tienes una línea imaginaria justo aquí. Y eso separa la mente consciente de la mente subconsciente. Ahora, la mente subconsciente ha sido programada cuando eras un pequeño bebé. Esta es la forma. El subconsciente, abierto de par en par, deja entrar todo a su alrededor. Toda la energía que entró cuando eras un bebé creó algo llamado un paradigma. Un paradigma es información, es una multitud de hábitos. Eres el producto de tu entorno, pero antes de eso eras el producto de una cepa genética que se remonta a generaciones. Ahora, voy a decir que el paradigma es energía del tipo X. Ahora, tienes la capacidad en el nivel consciente de pensar. Y puedes pensar cualquier cosa que quieras. Y mientras piensas, construyes ideas. Hay un poder que está fluyendo en tu conciencia. Nunca se detiene. Fluye hacia y a través de ti. En realidad, puedes fotografiar este poder saliendo de ti. Fluye hacia ti y a través de ti. Ahora, mientras fluya hacia ti, empezarás a pensar. Y probablemente pensarás X tipo de ideas. Por lo tanto, estarás en vibración del tipo X. Y eso producirá resultados del tipo X. Ahora, es el resultado lo que quieres cambiar. Y para cambiar el resultado, vas a tener que cambiar lo que atraes. Los pensamientos que piensas controlan la vibración en la que estás. La vibración no es más que una idea. Es una ley del universo. Todo vibra. Nada descansa. Vivimos en un océano de movimiento. Y son los pensamientos que estás pensando que imprimes en tu mente subconsciente y que controlan la vibración en la que está el cuerpo. Y los que dictan cómo actúas. Pero también dicta lo que atraes. Atraes energía que está en armonía contigo. Atraes a la gente que está en armonía contigo. Verás, todo funciona con frecuencias. Hay un número infinito de frecuencias. Pero tú y yo operamos en una frecuencia, como lo hace una estación de radio. Y la única música que puedes atraer es la que está sintonizada con la vibración en la que estás. Es el paradigma en el que has estado controlando la vibración. Puedes cambiar tus pensamientos, pero eso no hace nada. Tienes que cambiar el paradigma. Y si no cambias el paradigma, nada cambia. Ahora, hablar de paradigmas es otro tema. Lo haremos en otro momento, pero son los pensamientos que piensas los que controlan la vibración en la que estás. Y los que dictan lo que atraes. Si sigues atrayendo lo que no quieres, entiende esto. Es el paradigma el que está causando el problema. Puedes pensar un pensamiento Y, que es diferente al condicionamiento tipo X. No irás a ninguna parte. Porque cuando vas a involucrarte emocionalmente, y esta es la mente emocional. Cuando vas a involucrarte emocionalmente con ese tipo Y, entonces el paradigma lo echará. ¿Sabes por qué? Es muy incómodo salir de la caja, hacer las cosas diferentes. Y no nos gusta hacer las cosas de manera diferente. Pero entiende esto. El paradigma y el pensamiento controlan la vibración en la que estás. Y la vibración dictará lo que atraes. La gente que tiene una conciencia pobre continuará atrayendo carencia y limitación. No tiene nada que ver con lo que está pasando aquí. Esta es tu mente educada y podrías reunir todo tipo de información. ¿Te has preguntado alguna vez por qué algunas personas tienen una mente educada? Tienen los títulos hasta en su tarjeta de negocio, pero no se reflejan resultados. ¿Por qué? El paradigma. La ley de atracción. Tienes que cambiar esto. Tienes que cambiar la vibración en la que estás. Y todo tu mundo cambia. Mira, en 1961, el hombre me dio este libro y dijo, haz exactamente lo que te digo. Me estaba dando ideas del tipo Y. Me causó un enorme malestar. Pero hice lo que me dijo, y ¿sabes qué? Mis ingresos pasaron de 4,000 a 175,000 en un año, y luego fueron más de un millón. Me tomó nueve años y medio entender lo que pasó. Es lo que te estoy mostrando. Mira, mira esto una y otra vez. Hay mucho que aprender aquí. Y en otra lección voy a mostrarte cómo cambiar el paradigma. Cuando cambias el paradigma, el cambio de resultados es automático, porque empiezas a atraer algo nuevo, algo diferente. Y lo que queremos hacer es programar con información positiva y eliminar la negativa. Voy a mostrarte cómo hacer eso. La ley de atracción. Atrae según la vibración en la que estás. Esta cosa en la que vivimos es una estructura molecular. Tu cuerpo es una masa de energía. Si pusieras tu cuerpo frente a una cámara de televisión infrarroja, en una habitación completamente oscura, todo tu ser no sería más que una forma brillante, radiante. Sentir es tener conciencia de la vibración en la que estamos. Cuando no nos sentimos bien, estamos en una vibración negativa. Quiero sentirme bien. Muévete a una vibración positiva. Detente y piensa en lo que agradeces. Pero entiende esto. Nunca atraerás hacia ti la riqueza, la felicidad, la salud, hasta que consigas el paradigma para ponerte en esa frecuencia. Soy Bob Proctor. Gracias. La gente no se resiste al cambio. La gente se resiste a ser cambiada. Sí. Tenemos que cambiarnos a nosotros mismos. Tenemos que construir una nueva imagen en nuestra mente. Y tenemos que vernos a nosotros mismos como queremos ser. Y luego tenemos que vivir con ello. Ve al gimnasio. Haz ejercicio. Construyes una imagen de cómo quieres ver este brazo. Construyes esa imagen y luego construyes el cuerpo. Mientras construyes la vida en tu mente. Toma tu bolígrafo y escribe cómo quieres vivir. Empieza siempre escribiendo. Estoy tan feliz y agradecido ahora que... Y en el momento en que lo escribes, lo tienes intelectualmente. En el momento en que lo imprimes en tu mente emocional, lo tienes emocionalmente. Y es solo un periodo de tiempo hasta que se manifiesta en lo físico. Sí, el espíritu trabaja de un potencial más alto a uno más bajo. Hábitos. Los buenos hábitos te darán resultados estables. Los malos hábitos destruirán todo. Tengo algunos malos hábitos. Así es. Todos mis hábitos no son buenos. Así que si tienes algunos malos hábitos, no te sientas mal. También los tiene tu vecino. También tu mentor, tu entrenador. También tu madre y tu padre, si están vivos. Y todo el mundo. Y el truco de la vida es sustituir un mal hábito por un buen hábito. Yo solía andar por los bares todo el tiempo. Y un día entré, alcé un vaso y miré a mi alrededor y pensé... Solo hay vagos aquí. Y entonces me di cuenta de que siempre estoy aquí. Aprendí algo. Dejé el vaso y me dije, no volveré nunca más por aquí. No beberé nunca más esto. Y nunca lo hice. Eso fue hace mucho tiempo. Pero ¿sabes lo que hice? Pasé de gastar todo mi dinero en el bar al hipódromo. Y empecé a apostarlo todo a los caballos. Así que pasé de hacer rico a alguien en un bar para empezar a alimentar caballos. Y un día me desperté y aprendí algo. Si no sustituyes consciente y deliberadamente un mal hábito por un buen hábito, automáticamente crearás otro mal hábito. ¿Qué es un hábito? Un hábito es una idea que ha sido plantada en el jardín de tu mente subconsciente, alimentada repetidamente durante un periodo de tiempo como para que actúes sobre ella sin pensar que lo estás haciendo. Te daré un ejemplo. Quiero que ahora imagines que te pones la ropa interior por la mañana. ¿Qué pie metes primero? Yo meto el pie derecho. Si intentara meter el izquierdo primero, me tambalearía y caería. Quizás digas que tiene que ver esto. Tiene todo que ver. ¿Por qué pongo mi pie derecho? Puedes poner el izquierdo. Ciertamente mucha gente lo hace. Pero cuando yo era muy pequeño, no tenía ni idea de cómo ponerme la ropa interior. Mi madre, mi abuela, o mi padre, o alguien venía y tenía la ropa interior en sus manos y decía, pon tu pie aquí, tu otro pie. ¿Qué hicieron? Tenían la ropa interior preparada como si se la fueran a poner. Y así, muy pronto, lo hacía como lo hacían ellos. A través de la repetición, plantaron la idea en mi mente. Ahora piensa en esto. Ustedes forman hábitos de cómo vestirse. Forman hábitos para hacer todo lo que hacen. Y algunos de ellos no son tan productivos. Cualquier idea en la que sigas insistiendo e imprimiendo en tu mente subconsciente, se fija en la mente subconsciente. Un hábito no es más que una idea que se fija en la mente subconsciente y sobre la que actúas sin ser consciente. Hace muchos años, fui a la Compañía de Seguros Prudencial de América a entrenar a sus agentes. Acabé formando a todos sus agentes y solo conseguí que hicieran dos cosas. Esto fue a principios de los 70. Conseguí que adquirieran el hábito de estar frente a un cliente antes de las 9 de la mañana y que les ofrecieran comprar un seguro por valor de 100 mil dólares. Les dije, no tienes que venderles, solo dales la oportunidad de decir que no. Las ventas en esa empresa aumentaron en cientos de millones de dólares. El vicepresidente me dijo que pensaba que era un billón. Solo cambiando dos hábitos. ¿Qué hábitos quieres cambiar? Siempre estoy revisando los hábitos que tengo. Ahora mismo tengo el hábito de cambiar mi dieta. ¿Y sabes algo? Lo estoy haciendo desde hace tres semanas. Se está haciendo más fácil. Pero todavía no es tan fácil. Todavía me gustaría comer algo de eso cuando nadie mira. No funciona. No funciona. Yo miro. ¿Qué hábito vas a formar? Y no deberías tratar más de dos a la vez. Será demasiado. Y no formarás ninguno. Decídete. Vas a hacerlo todos los días, todos los días, hasta que no tengas que pensar en ello. Y entonces lo harás automáticamente. Te garantizo que esta idea cambiará tu vida. Piensa en ello todo el día porque definitivamente es una idea que te dará resultados permanentes. Voy a compartir una información con usted que podría cambiar la dirección de su vida como la noche y el día. Y cuando digo eso, quiero que te detengas y eches un vistazo a tu vida. Un vistazo honesto a tu vida. Estaba pensando justo antes de empezar esto, en realidad hemos sido condicionados a engañarnos a nosotros mismos, a mentirnos. A no mirar honestamente a los resultados que obtenemos. Echa un vistazo real y honesto a tus resultados. Y cuando los mires, pregúntate, ¿estoy viviendo como realmente quiero vivir? La mayoría de la gente dirá que no. Una de las preguntas que hago a una persona que viene a trabajar conmigo. Quiero saber qué es lo máximo que han ganado en un año. Ahora, realmente no me importa cuál sea la respuesta, pero quiero saberlo porque... Si dicen que lo que más ganaron es 50 mil dólares, sé cómo está programada su mente. Si me dicen que es 250 mil dólares, sé cómo están programados. Y entonces quiero averiguar lo que quieren. Y sé lo que tiene que cambiar porque su mente está programada. Y si realmente van a vivir como quieren, tienen que cambiar el programa. Y si no cambian el programa, entonces no pasa nada. Hablando de pagarse a sí mismo. Pagan lo que deben, pero no se pagan a sí mismos. Cuando estás en un avión y la máscara de oxígeno cae. Hay un problema con el oxígeno en el avión. Te dirán que si tienes un niño contigo, te pongas la tuya primero. No puedes cuidar a los niños si no te cuidas antes a ti. Pues con el dinero pasa lo mismo. Ocúpate de ti primero. Si no te pagas a ti mismo, pronto encontrarás que no te irá muy bien. Estamos construyendo una imagen de nuestra mente. Esta es una idea. Podríamos decir que es una meta. Entonces imprimimos esa idea en esta parte de nuestra personalidad. Esa es la idea en nuestra mente. Ahora, lo que tenemos que entender... es que... esta parte de nuestra mente, la mente subjetiva... es en realidad la inteligencia universal. Y esto es así. Cuando pones la idea en tu mente subconsciente, tú estás universalmente en todas partes. Para ayudarte a pensar en esto, necesito el teléfono. Supongamos que estás en... no lo sé... Buenos Aires. Y... yo estoy aquí... en... Norteamérica, Toronto. Marco tu número. Te tengo en el teléfono. El tiempo y espacio no significan nada, porque me metí en esa frecuencia. Y así, tú y yo nos comunicamos. Estamos conectados. Una persona está en Buenos Aires, o podrías decir Singapur, podrías decir Shanghái. Y otra está en Nueva York o en Toronto. Pero están conectadas. ¿Por qué? El tiempo y el espacio no significan nada al estar tratando con energía. Y también con leyes. Cuando imprimes esta idea en la mente subconsciente, la mente subconsciente es inteligencia universal. Todo en cualquier lugar del universo que esté en armonía es una frecuencia. Entiende eso. Esa idea es una frecuencia. Está operando en una frecuencia. Y todo lo que está en armonía con ella, comienza a moverse hacia ella. Porque la vibración armoniosa lo atrae. Ahora, pon la imagen anterior. Presta atención. Sorin Kierkegaard escribió algo genial sobre la intuición. Dijo, escucha. Tienes que escuchar. Escucha tus emociones. Solo podemos entrar en contacto con nuestra fuente de intuición y sabiduría cuando dejamos de depender de las opiniones de los demás para nuestro sentido de identidad o valor. Todos adoramos a algo. La cuestión es si adoramos al Dios de la opinión o al Dios de nuestro corazón. Me di cuenta de que cada vez tenía menos que decir hasta que finalmente me callé y empecé a escuchar. Descubrí en el silencio la voz de Dios. Entonces, vas a atraer lo que se requiere para manifestar la idea en tu mente. Las ideas vendrán a ti. Tu intuición las recoge. Luego, actúa sobre ellas. No hay problema si nunca estuviste allí o no lo has hecho antes. Está bien. Aquí es donde entra el valor. Aquí es donde entra la conciencia y la sabiduría. La intuición es la facultad mental. Vuelve a la diapositiva. La intuición está aquí en nuestra mente, nuestra mente consciente. Es uno de los factores intelectuales. Tenemos la percepción, la voluntad, la razón, la imaginación, la memoria y la intuición. Aquí mismo. Ahora, la intuición es esa facultad mental en un nivel consciente. Recogemos los pensamientos que están volando hacia nosotros, hacia nuestra dirección. ¿Qué son? Esa energía que está en armonía contigo. Estás en esa frecuencia de ese bien que deseas y empezarás a atraerlo. Como dijo Kierkegaard, tenemos que empezar a escuchar. Escuchar con nuestras emociones a lo que viene en nuestra dirección. No me gustaba la idea de que cuando vives tanto tiempo tienes que cortar, tienes que parar. Pensé, diablos, no me gusta esa idea. Y, en primer lugar, creo que estamos aquí para hacer el trabajo de Dios. El trabajo de Dios es creación y expansión. Mejor dicho, el bienestar general. Y, si hacemos eso, estaremos trabajando en ello todo el tiempo que estemos en este planeta. Nunca nos detendremos. La edad no debería influir en ello. La gente me preguntaba, cuando construimos este lugar, pusimos un par de millones de dólares y alguien dijo, ¿cuántos años tienes? Y creo que tenía 83 cuando empezaron a poner la tierra. Y dijo, ¿tienes 83 años y gastas dos millones construyendo un estudio? Y yo dije, sí, ¿por qué no? Quiero decir, dejamos que las cosas que no son importantes, dejamos que nos molesten, que nos controlen. La edad es una cosa tonta para dejar que te controle. Es nuestro pensamiento el que controla todo. Ese es el punto que todo gran líder obedece. Nos convertimos en lo que pensamos y qué piensan las personas. Pienso que si soy viejo tengo que parar, entonces pararás. O piensan, estuve aquí mucho tiempo, tengo mucha experiencia, quiero utilizarla para seguir todo lo posible. Hay un jefe y hay un líder. El líder entusiasma a la gente por mejorar la calidad de lo que sea de su persona, lo que sea que hagan. La gente sigue a los líderes porque quiere hacerlo. La gente no sigue a los líderes porque tienen que hacerlo. Eso se convierte en una dictadura y nunca funciona. La gente quiere seguir a grandes líderes. Ellos te inspiran, sacan lo mejor de ti. Los líderes saben mirar dentro y sacarlo mejor a la superficie, que mires el lado más elevado de tu propia personalidad. El mundo siempre está buscando a su líder. Es una tontería preguntar quién va a liderar. El líder va a liderar. Claro. El líder emerge automáticamente. Si tiran a 50 de nosotros en un comité, el líder no se elige. Pueden seleccionar a uno, pero el líder va a liderar y probablemente no sea el que es elegido. Sí, muy cierto. Ellos saben cómo sacar lo mejor de la gente. Quiero hablarte hacia dónde vas y qué quieres hacer con tu vida. Verás, la mayoría de la gente nunca va detrás de lo que quiere porque no saben cómo transitar el camino. Ahora, quiero que pienses en una persona que sube una pared de hielo. Ahora, la única regla para alcanzar una meta es saber a dónde vas y saber que vas a llegar allí. No tienes que saber cómo llegar. Ahora, presta atención por un momento. Imagina que el escalador tiene todo su equipo. Tiene sus crampones, tiene su cuerda, sus herramientas, su picayelo. ¿Cómo llega a la cima? Está de pie y mirando una pared vertical de 100 pies de hielo. Mira hacia arriba y no tiene ninguna idea del camino que va a tomar. Solo se ve a sí mismo en la parte superior. Alcanza y pone un pico y luego otro pico, luego levanta un pie y luego el otro. Ya no está parado en el suelo. Está suspendido en la pared, en una pared vertical de hielo de 100 pies de altura. Se adapta a los cambios que se producen en su entorno y entonces, solo entonces, ve el siguiente paso y mueve este pico, luego este pico, luego este pie y este pie. Así es como llega a la cima. Un paso a la vez y así es como vas a llegar a tu meta. Solo tienes que saber cuál es el primer paso y cuando des ese paso, descubrirás que tus condiciones, tu circunstancia y tu entorno van a cambiar. Entonces, verás cómo tienes que dar el siguiente paso. Se trata de adaptarse todo el tiempo. Solo tienes que saber dos cosas. Tienes que saber a dónde vas y tienes que saber que vas a llegar allí. Tienes que verlo en tu mente. Este es el hermoso escenario. Esto es de lo que se trata. Vi eso en tu mente y piensa en ello a menudo. Piensa, cada vez que pienses en tu objetivo y estés tratando de averiguar cómo vas a hacerlo, piensa en esa pared de hielo. ¿Cuál es el siguiente paso? Eso es lo que tienes que saber, un paso a la vez y llegarás a donde sea que vayas. Así es como Hillary llegó a la cima del monte Everest. Bienvenidos. Sabes, casi todo el mundo tiene una gran idea y quieren ejecutar esa idea. Todo tipo de personas acuden a mí, tengo una gran idea, me gustaría compartirla contigo. Lo que quieren es que yo ejecute su idea. ¿Por qué no la ejecutan ellos? Cuando tienes una idea muy buena, debes actuar. La gente tiene ideas sobre un negocio. Yo empecé diferentes negocios. La cuestión es, ¿por dónde empezar? Empiezas donde estás y empiezas con lo que tienes. Es todo lo que necesitas. Cuando empiezas donde estás con lo que tienes y te concentras en esa idea, atraes todo lo que necesitas. Primero debes buscar este reino y en su justicia todas las cosas nos serán dadas. Cuando aprendes a enfocarte en algo, te sitúas en una frecuencia y cuando estás en esa frecuencia empiezas a atraer lo que quieras. Puede que no tengas dinero, puede que no tengas los recursos necesarios para ejecutar o construir algo grande. Eso no importa. Todos los recursos que necesitas para hacer lo que quieras ya están aquí, pero tienes que ponerte en contacto con ellos. Tienes que entrar en armonía con ellos y ¡boom! Los atraerás a tu vida. Atraerás el dinero, la gente, los pensamientos, las cosas. Atraerás todo lo que necesitas. ¿Por dónde empiezas? Siempre empiezas donde estás y empiezas con lo que tienes. No te fijes en lo que no tienes, piensa en lo que sí tienes. Enamórate de tu idea y ponla en marcha ahora. Si te mientes a ti mismo seguido, empezarás a creerlo. En los 1900s, William James dijo, cree y tu creencia lo hará realidad. Hay que creerlo. Tienes que creerlo. Y no hay que creer que no va a suceder. Cuando lo crees, estás inmerso en la idea, te fundes con la idea. Y eso vuelve posible todo tipo de cosas. Cuando crees, es imposible renunciar. Nunca renuncias. No importa lo que pase, no renuncias. Abandonar no es una opción. La gente que abandona nunca creyó en la idea en primer lugar. Así que, se manifiesta en tres niveles. En el momento en que piensas algo, lo tienes intelectualmente. Cuando te involucras emocionalmente, lo tienes en un nivel espiritual. Y eso se expresa a través del cuerpo que es solo un instrumento de tu mente. Y cuando realmente lo crees, literalmente te vuelves uno. Neville dijo, te fundes con ello. Y esto hace que sucedan todo tipo de cosas. Estás tratando con la electrónica. Estás tratando con energía. Cuando piensas algo, es lo que necesitas. Vives en frecuencias. Piensas en frecuencias. Tu teléfono funciona con frecuencias. Y es como magia. Estás en Rumania, ¿verdad? Sí. Estoy en Toronto. Sí. Si tengo tu número en mi teléfono, puedo mandarte una fotografía y la tienes en Rumania. En simultáneo conmigo, porque cuando te metes en la mente, no hay tiempo ni espacio. es inmediato. Sí. Bueno, vives en frecuencias. Cuando piensas en algo, pones tu cerebro en una frecuencia más alta. El hecho de que puedas pensar en eso es la prueba que necesitas para saber que puedes conseguirlo. Tienes que elevar tu nivel de conciencia en esa frecuencia y atraerás lo que esté en ella. Todo lo necesario para manifestar la idea. Superar el miedo es una de las mayores decisiones que puedes tomar. Primero, hay que preguntarnos qué causa el miedo. Lo causa la ignorancia, el no saber. Si hacemos algo nuevo, si rompemos un paradigma, si cambiamos patrones de hábitos, transitaremos por un área desconocida y el miedo detiene a la mayoría. Hay gente con miedo a hablar con extraños. Otros con miedo de pararse y hablar frente a otras personas. Encontrarás vendedores con miedo a hacer una llamada de ventas o hacer un pedido. Piensa en lo limitante que es eso. Una persona se mete en una pequeña celda, pero en su propia mente no hay puertas con llave. Pueden abrirse y puedes salir hacia la libertad. Si aprendes a superar el miedo, cuando te enfrentas al miedo, te deja. Enfrenta lo que temes y te abandonará. Ese es el secreto. De hecho, si te reprimes por miedo, tu vida se detiene porque nada mejora. Tienes que ser valiente. Ahora bien, las personas valientes no están exentas de miedo. La gente valiente es la que se enfrenta a su miedo. Creo que Eddie Rickenbacker lo señaló, el gran piloto. No dejes que el miedo te detenga. Decídete, sal y hazlo. Piensa en la cantidad de gente que tienen trabajos que no les gustan y tienen miedo de dejarlos o personas en relaciones destructivas que tienen miedo de dejarlas. Es una forma terrible de vivir y no es necesaria. Su causa es la ignorancia y al salir y hacer algo ganamos conciencia, desarrollamos comprensión y así el miedo se va. Piensa que el miedo no te va a impedir hacer lo que quieres. Levántate y hazlo. Cuando tenía 26 años, un hombre se sentó conmigo y me dijo, ¿por qué no cambias tu forma de vivir? Nunca pensé que fuera posible y mirando hacia atrás y pensando en ello, creo que hay todo tipo de personas que vagan por el planeta. Hay todo tipo de atletas que no están obteniendo los resultados que quieren y no saben que pueden cambiarlos. Solo una persona puede cambiarlos. Hay solo una persona en todo el universo que puede cambiarme y ese soy yo. Solo hay una persona que puede cambiarte y eres tú. Nos inspiramos en otras personas, nos ayudan otras personas, pero tenemos que hacerlo nosotros. Y él me dio, piensa, ya está rico y dijo, si haces exactamente lo que te digo, tendrás lo que quieres. Yo no le creí, pero él estaba tan seguro, creí que él lo creía. Así que, empecé a escucharlo y me puse una meta. Quería dinero, quería 25 mil dólares. Eso fue en 1961, era más dinero de lo que es hoy, pero no conocía a nadie con 25 mil dólares. Y él dijo, escríbelo en una tarjeta, lee el libro y sigue haciendo lo que te digo. Así que empecé a escuchar a gente hablar de ganar dinero y había un tipo que decía, hay buen dinero limpiando pisos, deberías limpiar pisos. Bueno, yo no estaba orgulloso, limpiaba pisos y me dijo, pero debes hacerlo por ti mismo, no por los demás. Y me dijo, ¿dónde podía comprar una máquina usada, cubetas y mopas? Pero tuve que pedir prestados mil dólares. En ese momento, nadie me prestaba dinero, yo tampoco me lo hubiera prestado. No podía devolverlo, no porque no quisiera, no podía. Encontré quien me los prestara. Tengo una pregunta porque sé que cuando usted pide prestado los mil dólares porque tenía deudas, lo ha explicado antes, que usted se encontró a sí mismo, pero tuvo la sensación de que cuando pedía ese dinero, esta vez sí iba a poder devolverlo. ¿Es verdad? ¿Sabes algo? Si no hubiera tenido esa sensación, no habría conseguido el dinero. Lo obtuve de un tipo llamado Al Kuyper. Él estaba, yo no lo conocía, pero tenía una empresa fiduciaria, era como un banco en la avenida Danford de Toronto y entré, leí un libro que dice, ve a un banco, si no te dan, ve a otro. Bueno, terminé sentado en su oficina y me dijo, ¿por qué quieres este dinero, hijo? Le dije que iba a construir una empresa de limpieza, una grande. Tuve un sueño y tuve que explicarlo. Él dijo, creo que lo harás, te voy a prestar el dinero. La fe. Pero sabía lo que hacía, tenía una imagen, un sueño, ¿sabes? Sí. Y en un año estaba ganando 175 mil dólares al año. Tenía mi edificio de 15 mil dólares al mes, trabajando para mí mismo. En menos de cinco años estábamos en Toronto, Montreal, Boston, Cleveland, Atlanta y Londres, mi propia empresa abriendo oficinas en todos lados. ¿Por qué la mayoría de la gente no consigue lo que quiere en la vida? Es que... No saben lo que quieren. Así es. Verás, tengo esto y también la grabación condensada en un disco de larga duración y escucho ese disco una y otra vez. Un día, en el negocio de limpieza les hacía escuchar este disco a los vendedores cada mañana. Y un día pensé, me encantaría conocerlo. Yo no sabía quién era Nightingale. Era una voz en un disco. No sabía ni siquiera su dirección. Un joven empleado me dijo, si quieres conocerlo, conócelo. Pensé, claro, tienes razón. Así que lo llamé y conseguí una cita con él. En ese momento, era el hombre más escuchado de la historia de la radiodifusión. Era un locutor de radio. Y no era un tipo fácil de contactar, pero conseguí reunirme con él durante una hora. Volé a Chicago, pasé una hora con él, y cuando me iba le dije, ¿cómo es la historia? ¿De qué se trata esto? Dijo que no era gran cosa, que era muy simple. Decide lo que te gusta hacer y luego dedica tu vida a ello. Ese es el problema de la mayoría. No saben lo que les gusta. Nunca se toman el tiempo de preguntárselo. Piensan, ¿puedo ganar buen dinero aquí? Puedo, es... Bueno, es un buen trabajo y gano algo de dinero. No es lo que les gusta hacer. Bien, yo estaba sentado allí, tenía oficinas por todos lados, muchos empleados y ganaba mucho dinero. Y me emocioné porque sabía lo que quería hacer, hacer lo mismo que él. Y lo decidí sentado en su oficina. Eso fue a mediados de 1965. Pensaba en volver y en trabajar con él. y en el 68 me mudé a Chicago. Dejé mi propia compañía, me mudé a Chicago cuando empecé a trabajar. La paciencia es una virtud. Supongo que lo es. Pero creo que la paciencia, la verdadera paciencia, es una expresión de comprensión profunda. Verás, todo sucede cuando debe suceder. En este universo todo sucede por ley. Estamos estableciendo objetivos todo el tiempo y necesitamos que las cosas sucedan. Que algo llegue o que alguien haga algo. Por eso nos frustramos porque no está sucediendo cuando creemos que debería suceder. Nuestro problema es que no pensamos. Creemos que estamos a cargo y no es así. Estamos a cargo de construir una idea y sostenerla. Todo lo demás es automático. Sucede por ley. todas las ideas tienen un periodo de gestación. Dicen cuando se planta una zanahoria en esta zona del mundo tarda aproximadamente 70 días en crecer y manifestarse en forma. Cuando la semilla de los bebés se planta tarda 280 días. Solemos ser pacientes, esperamos los 280 días. ¿Por qué? Porque sabemos que va a tomar 280 días. No saber cuánto tiempo tomará no significa que no opere bajo las mismas leyes. Todo opera por ley. Debemos entender que nuestras ideas finalmente se harán realidad. Eso es lo que Andrew Carnegie enseñó a Napoleon Hill. Carnegie fue su mentor. Él dijo que cualquier idea en tu cabeza que se enfatiza ya sea por miedo o por veneración de inmediato se vestirá en la forma disponible más conveniente y apropiada. Escucha eso dos o tres veces. Imprímelo en tu mente, compréndelo y sabrás que cualquier trabajo lleva un periodo de tiempo. Nadie sabe cuál es el periodo de gestación de una idea. Solo sabemos que podemos acortarlo a través de la concentración. cuando lo entiendas serás más paciente y cuando seas más paciente y vivas en una vibración mucho más hermosa serás una persona más agradable para estar cerca. Disfrutarán de ustedes. Paciencia es el resultado de entender. Si analizas tus creencias las cambiarás. Tenía un amigo yo intentaba averiguar el origen de las creencias porque la religión y la ciencia te dirán tienes que creerlo. William James de Harvard en el 1900 dijo creer en tu creencia creará el hecho. Creer es una palabra interesante debes creerlo. Estaba almorzando con un mentor una vez y dijo que nuestro sistema de creencias se basa en nuestra evaluación de algo. Con frecuencia si reevaluamos una situación nuestra creencia sobre eso cambiará. Campanadas se dispararon en mi cabeza intentando entender la creencia. ¿Cómo se cambian las creencias? Bueno, me dijo que es una verdadera reevaluación y así empecé a evaluarme y a reevaluar lo que estaba haciendo. Me llevó nueve años y medio pero descubrí por qué cambié y fue la repetición de información. En los deportes sabes que es la repetición repetir, repetir pero la práctica no te hace perfecto. La práctica perfecta te hace perfecto. Hay una gran diferencia. Así descubrí que la parte de nuestra mente que controla nuestro comportamiento no es la misma que reúne información. La escuela se ocupa de la parte de tu mente que reúne información y así reunimos todo tipo de información y si podemos recordarla nos hacen un examen pasamos el examen obtenemos el título y somos educados. Eso no es educación en absoluto eso es recopilar información. La educación como señala Hill viene de la palabra latina educo que significa desarrollar o sacar por dentro. Tenemos un genio dentro, tenemos perfección absoluta en nosotros y lo que hay que hacer es aprovechar eso y dejarlo salir. Pero tenemos una parte de nuestra mente que controla nuestro comportamiento y ahí es donde está el paradigma y el paradigma controla nuestro comportamiento. No importa lo que estés haciendo si no alteras el paradigma no vas a mejorar tus resultados hay mucho sobre nosotros que nunca aprendemos. La parte de nuestra mente que nos controla es nuestro intelecto o nuestro subconsciente donde está el paradigma pero estamos entrenados para vivir a través de nuestros sentidos. Vamos por lo que podemos ver o leer saborear tocar hay que entender que tenemos este genio dentro y si creamos conciencia y comprensión de cómo alterar el paradigma que está controlando nuestro comportamiento aprendemos que podemos empezar a mejorar la vida rápidamente y no hay límites a nuestras capacidades estamos condicionados genéticamente todo el ADN de mamá y papá se convierte en nuestro ADN dos partículas de energía que se unen en el momento de la concepción 280 días más tarde debutamos en el planeta para después ser condicionados por nuestro entorno porque nuestra mente subconsciente que es totalmente deductiva no tiene capacidad de rechazar el subconsciente es inmoral es como la tierra no le importa lo que plantas pero devolverá lo que plantas Nifengill utilizó un hermoso ejemplo en el secreto más raro dijo que puedes plantar una planta venenosa y a muy pocos centímetros puedes plantar el maíz uno crecerá con la misma abundancia que el otro esa es la forma en que la mente subjetiva funciona pon la idea equivocada y crecerá pon la idea correcta y crecerá tenemos la capacidad de cambiarlo no lo programamos fue programado a través de la historia genética de la confluencia de una estirpe genética que se remota a generaciones eso al nacer y luego el entorno tenemos la habilidad de alterar todo eso el éxito que tuve lo conseguí gracias a mis grandes mentores y por ser un buen estudiante hasta los 26 era un estudiante terrible cuando leí este libro me convertí en un gran estudiante tengo miles de libros tengo una oficina en mi casa tiene miles de libros y construí un estudio y tengo miles en el estudio me encanta leer pero el éxito que disfruté se debe a los mentores que he tenido hago lo que me dicen si hoy entreno a alguien y no hace exactamente lo que le digo no lo entreno más así se acaba no está listo pues no es solo que no estén listos pero si voy a entrenar a alguien y no hace lo que le digo estoy perdiendo mi tiempo y el suyo también ahora bien si quieren perder su tiempo es su prerrogativa yo no voy a perder el mío perdonar es uno de los conceptos más liberadores en los que puedes involucrarte la mayoría de la gente ve el perdón como una ayuda a la otra persona alguien te ha hecho daño alguien te hace mal pero tú lo vas a perdonar vas a ser amable con ellos no tiene que ver con la otra persona tiene que ver contigo eso es realmente lo que tiene que ver verás el perdón es un concepto de limpieza es limpiar la mente de toda negatividad limpiar la mente de lo que pueda salir mal es un concepto muy liberador si tú me hicieras algún daño y yo te perdonara no tienes nada que ver con eso estoy soltando algo que me molestaba que es negativo y no quiero aferrarme a eso perdonar libera al que está perdonado es un concepto fenomenal perdonar me libera de dejarlo ir que se vaya no te aferres a ello si alguien te hace mal pregúntate por qué harían eso hay algo que les molesta no están tratando de hacerte daño hay algo que les molesta déjalo ir solo perdónalo perdona la idea y te garantizo que te sentirás mucho mejor uno de los mayores problemas que se tiene es la creencia en sí mismos se sufre de algo llamado duda de sí mismo hace muchos años leí algo de Ralph Waldo Emerson era un ensayo sobre la autoconfianza eso es lo que queremos hacer queremos confiar en nosotros mismos él decía que llegaría un momento en la educación de cada persona en que se darían cuenta de que la envidia es ignorancia y la imitación es suicidio mucha gente mira a alguien que lo está haciendo muy bien posiblemente en el mismo campo en el que ellos están y lo envidian ¿sabes lo que significa? significa yo no sé si tengo las mismas facultades mentales que tú estoy recorriendo al mismo potencial solo hay una mente no sé que mucha gente mira mucha gente mira y la verdad es que si tú puedes hacerlo yo puedo hacerlo la envidia es ignorancia es no saber y dijo que la imitación es un suicidio nada en este universo se mueve en el orden preciso en el que se mueve en tu ausencia es cierto todo en el universo es esencial si le quitas una parte a cualquier cosa no está completo todo el universo se mueve de una manera muy precisa no deberíamos querer ser como los demás porque somos únicos somos verdaderamente únicos hay algo en nosotros que nunca encontrarás en otra persona somos únicos y tenemos la capacidad divina de pensar ahora ¿qué es la autoduda? la autoduda es lo opuesto a la autoconfianza la confianza viene de la comprensión me imagino que estás seguro de que puedes conducir tu coche de hecho tienes tanta confianza que mientras hablas por teléfono entrarás en el coche lo arrancarás conducirás y tal vez conduzcas cuatro o cinco manzanas sin ser consciente de lo que hiciste todo se hace en automático tu concentración está en tu conversación telefónica cuando te subiste a un coche por primera vez no podías hacer eso el coche saltaba por todas partes y pensabas que nunca aprenderías a conducirlo pero aprendiste ahora estás bastante seguro de ti mismo confías en que puedes vestirte por la mañana cuando eras un niño o una niña no podías hacerlo te enseñaron a hacerlo la confianza en uno mismo viene con el conocimiento y cuanto más estudies cuanto más entiendas quien eres más confianza tendrás en tu capacidad para hacer lo que sea y sabrás que si te falta confianza en un área es porque te falta información nunca dudes de ti mismo y cuando lo hagas entiende que la causa de esa duda no está en ti está en un pensamiento equivocado es que no entiendes quien eres estudiarte a ti mismo desarrollará la confianza en ti mismo y la confianza en ti mismo elimina la duda el amor es lo más grande ama lo que haces fui a visitar a Nightingale una vez por los años 60 nunca lo olvidaré iba saliendo y me sentí muy agradecido tuve una hora de su tiempo le dije y le dije bueno ¿cuál es el verdadero secreto? ¿cuál es la gran incógnita? dijo no hay ninguna incógnita Bob y no hay ningún secreto es simplemente una cuestión de sentarse y determinar lo que realmente te gusta hacer y luego tomar la decisión de dedicar tu vida a ello si me habré emocionado dijo que el problema de la mayoría de las personas es que no saben qué hacer y nunca toman la decisión de dedicar su vida a algo estaba tan animado yo sabía exactamente lo que me encantaría hacer quería hacer lo que él hacía y me convencí de hacerlo con él me convencí de que me comprometería hacerlo de por vida y eso es exactamente lo que he hecho me encanta lo que estoy haciendo me encanta lo amo absolutamente ahora cuando amas hacer algo tú corres y no te cansas vas caminando y no te cansas es porque eres el flujo libre la energía está navegando a través de ti eres el mejor instrumento que tiene Dios estás aquí para hacer su trabajo ¿cuál es el trabajo de Dios? es la creación es el creador estás creando la imagen de Dios te dieron facultades creativas enamórate de lo que haces y crearás grandes cosas donde vayas ama lo que haces ama a la gente con la que trabajas enamórate de la idea del amor a una edad muy temprana tapamos la conciencia y decimos que se trata del intelecto y así asistimos a la escuela y tienes que recordar lo que está en el libro y si pasas el examen obtienes el título hay todo tipo de personas que salen de las escuelas con títulos hay locura por los títulos y sin embargo no encuentran trabajo están arruinados hay gente doctorada en economía y está arruinada ¿cómo ocurre eso? porque no saben utilizar la información que han reunido el individuo promedio es egoísta se centran en sí mismos presta atención consciente escribe una pequeña nota dóblala y llévala en tu mano ¿por qué haces eso? para recordarte de prestar atención a todas las personas que conozcas ¿qué están haciendo? ¿están realmente tratando de ayudar a otras personas o realmente están tratando de encontrar ayuda para sí mismos? ¿son egoístas o están al servicio de los demás? encontrarás a las personas que mejor sirven a los demás son los grandes ganadores en la vida averigua cómo puedes mejorar el servicio que estás prestando soy probablemente un poco mayor que tú así que he estado activo durante más tiempo que tú he aprendido una cosa en la vida que mi éxito mi felicidad va a depender de lo bueno que sea sirviéndote a ti o a otras personas paso la mayor parte de mi tiempo tratando de averiguar cómo ayudar a otras personas lo hago no paso mucho tiempo tengo todo lo que quiero casi todo lo que quiero hay pocas cosas que ya no se me ocurre nada que quiera llega mi cumpleaños o navidad y no sé envía una donación en mi nombre creo que no quiero nada he llegado al punto de solo servir a los demás es lo que quiero hacer servir a los demás ahora soy un tipo bastante feliz bastante sano bastante rico ¿qué he hecho? aprendí a enamorarme de la idea de servir a otras personas el éxito de nuestra empresa va a depender de cuántas personas podamos servir y de lo bien que las sirvamos en el instituto Proctor Gallagher contamos con un personal fenomenal elijo creer que lo tenemos amo a nuestro personal tenemos algunas de las personas más fenomenales y tenemos gente como tenemos un tipo Tommy Collier el tipo es un genio creativo quería trabajar con nosotros ¿cómo? ¿quieres trabajar con nosotros? pensé wow es tan bueno atraerás a gente buena si lo que quieres hacer es servir a otros eso es lo que hacemos todos en la empresa piensan así tenemos personas muy felices personas muy exitosas y todo lo que hicimos es centrarnos en servir a otras personas las empresas que más éxito tienen son los que dan el mejor servicio así funciona siempre ha funcionado así y me inclino a creer que siempre funcionará así enamórate de la idea de servir a los demás serás muy feliz pero también tendrás mucho éxito debes buscar los fracasos si estás jugando a lo seguro no vas a ganar si estás jugando a lo seguro como les he dicho de hace muchos años más vale prevenir que lamentar bueno eso es una porquería no es mejor prevenir que lamentar es probando que uno se da cuenta de hasta dónde puede llegar debes romper el molde se dice que Edison probó tres mil maneras antes de crear la luz incandescente él no falló tres mil veces dijo que fueron tres mil pasos previos a construir una bombilla hay diferentes pasos para llegar al objetivo y tratar de ganar y perder exactamente es lo mismo no dejo que me altere cree que eso es una parte importante del porqué de su éxito es parte de porqué lo disfruto sí creo que sí porque intento cualquier cosa si tengo una idea la idea de perder no entra en mi mente he trabajado con gigantes tuve la suerte de trabajar con Sir Edmund Hillary él fue el primero en estar en la cima del mundo y trabajé con él en tres ocasiones diferentes la única diferencia entre Hillary y Bob Proctor es en su tamaño él falleció pero era un hombre grande cuando me dio la mano su mano envolvió la mía me sentí como un duende al hablar con él nunca se le ocurrió que no llegaría a la cima de la montaña pero fracasó en 1951 fracasó en el 52 no fue hasta 1953 que llegó a la cima de la montaña hay personas que desde siempre trataron de hacer eso pero él dijo sabía que si podía verlo aquí dentro podía sostenerlo aquí afuera aún así un hombre escribió eso en el libro puedes verlo en tu cabeza puedes sostenerlo en tu mano y eso es cierto si no estás preparado para perder nunca vas a ganar porque siempre vas a lo seguro y no hay recompensa en eso mira estos dos hombres ¿sabes quiénes son? la mayoría de la gente no solo son un par de tipos ordinarios uno ambos fallecieron pero uno era apicultor ordinario en Nueva Zelanda y el otro guía Sherpa en Nepal ahí está el monte Everest durante miles de años la gente trató de llegar a la cima del monte Everest la gente murió haciéndolo se creía que era imposible así que dejaron de intentarlo he aquí un plano más corto de la montaña y donde colocaron su bandera plantaron esa bandera en la cima estos son ellos después del descenso y sabes algo cuando ellos empezaron no sabían cómo llegar a la cima no saber cómo detiene a la mayoría de la gente cuando somos niños pequeños decimos mamá papá quiero esto y ellos dicen cómo vas a hacer eso bueno el niño no sabe cómo pero ellos lo hicieron el 29 de mayo de 1953 fueron los dos primeros en llegar a esa cima erguidos en la cima del mundo desde entonces lo han hecho más de mil personas vi a una mujer en la televisión canadiense siendo entrevistada no muy grande acababa de descender de la cima del monte Everest y el reportero le preguntó cómo se siente ahora que conquistó la montaña no conquistamos la montaña esa montaña no puede ser conquistada conquistamos las limitaciones que hay dentro de nosotros le preguntaron a JCPenney cuando tenía 92 años cómo estás dijo bueno mi vista me está fallando pero mi visión nunca ha sido mejor a Van Gogh le preguntaron cómo haces un trabajo tan hermoso él dijo yo sueño mi pintura y luego pinto mi sueño visión visión donde no hay visión el pueblo perecerá ¿qué es la visión? es una imagen a largo plazo de una multiplicidad de cosas que quieres hacer tu propósito es la razón por la que estás viviendo tu visión quieres que todo sea a propósito tu visión es como un túnel que sale de tu cabeza en dirección al mundo es una imagen a largo plazo de una multiplicidad de cosas que tú quieres hacer tu meta es un bocado de tu visión así que siéntate y piensa que eres la forma más alta de la creación de Dios tienes facultades mentales que van más allá de la imaginación y construye una visión a largo plazo de todas las cosas magníficas que quieres hacer vive con la visión si no estás haciendo esto te estás perdiendo algo muy valioso en la vida deja lo que estás haciendo y relájate totalmente y construye una visión sobre todo tipo de acciones en el futuro todas mezcladas entre sí pero diferentes tu vida se vuelve cada vez más grande y mejor más grande y mejor es la visión de tu vida es una imagen hermosa es como una película en tu mente una visión construye la visión con tu imaginación no con tus ojos sino con la imaginación una persona que no tiene visión perecerá es tan cierto tan cierto tan cierto ten visión cité a Andrew Carnegie hace unos minutos dijo que cualquier idea que se mantiene en la mente enfatizada ya sea temida o venerada se viste de la manera más conveniente y apropiada disponible la depresión comienza desde la ignorancia la duda y la preocupación tengo un gráfico te lo mostraré la duda y la preocupación están en el lado negativo de la vida la comprensión está en el lado positivo los primeros vienen de la ignorancia la comprensión viene del conocimiento pero tienes que estudiar para conseguirla duda y preocupación son una enfermedad psíquica es un ejercicio intelectual usan tu intelecto para construir una idea negativa y eso es todo lo que ven toman e interiorizan eso y se involucran emocionalmente con ello pasan de no preocuparse a tener miedo emocionalizan duda y preocupación y los convierten en miedo el miedo está en la mente emocional y la emoción debe ser expresada a través del único instrumento a través del cuerpo físico lleva al cuerpo a un estado que llamamos ansiedad la ansiedad nunca se expresa la ansiedad se suprime la supresión se convierte en depresión se encendieron por dentro suprimieron el miedo se convierte en depresión la depresión se convierte en enfermedad la enfermedad se convierte en decadencia sinclair Lewis tenía razón no nos morimos nos matamos que es lo contrario de todo esto pasas de la ignorancia a la preocupación al miedo a la ansiedad a la supresión la depresión enfermedad y la desintegración del otro lado vas de la comprensión al estado emocional llamado fe sabes que se formará correctamente porque entiendes la ley la fe cree en algo que no ves lo extraño de la fe y el miedo es que ambos exigen creer en algo que no pueden ver porque la gente elige el miedo en lugar de la fe porque son ignorantes así que pasas de la comprensión a la fe que se manifiesta en el plano físico no como ansiedad sino como bienestar el bienestar no se suprime se expresa y la expresión se convierte en aceleración estás construyendo energía eso es porque no hay enfermedad estás a gusto y eso se convierte en creación no en desintegración es todo un viaje mental que construyes ahora van al médico y les da valium u otra droga para calmarlos los adormecen para que no sepan qué demonios están haciendo pensaste que es posible fracasar en tu camino al éxito piénsalo por un momento sabes que una persona que disfruta de cualquier tipo de éxito siente su camino así es lo hacen quiero que pienses en esto por un momento mira esta pequeña luz aquí alguien me la regaló es una réplica de la luz que Edison construyó sabes pasó mucho tiempo para conseguir que brillara mucho tiempo y empezó con una imagen en su mente y cada vez que lo intentaba fallaba dicen que falló tres mil veces nunca hablé con Edison no sé si eso es exacto pero tengo la idea de que son tres mil fracasos un reportero le preguntó en su momento cómo se sentía al fracasar tres mil veces no fallé no fallé tres mil veces fueron tres mil pasos para llegar a donde estoy sabes si te contara todas las historias tristes que me llevaron a donde estoy hoy te estropearía la semana hubo algunas historias realmente tristes creo que hasta podría llorar de nuevo pero he tenido tantos fracasos que no querría ni adivinarlos los he tenido lo estropeé todo tres veces diferentes nunca dejé que me molestara mucho sabes descubrí que cada vez que fallaba me acercaba más a la meta si supieras cómo hacerlo ahora estarías yendo de lado cuando vas tras una meta vas adelante como vas donde nunca habías estado cometerás errores no sabes todo tienes perfección dentro de ti y el objetivo de la vida es hacer aflorar esa perfección eso es lo que hizo este tipo bueno vas a cometer muchos errores trayendo eso a la superficie esos errores son los pasos hacia donde vas le digo a los vendedores que tienen miedo de hacer una llamada anímense y hagan la llamada y su objetivo no es vender su objetivo es hacer la llamada si haces la llamada teniendo miedo tendrás éxito lograste lo que querías hacer hiciste la llamada una vez que te sientas cómodo puedes pulir tu presentación las probabilidades mejorarán y empezarás a vender si sigues puliendo tu presentación y trabajando para mejorar vas a dominar eso llamado vender pero si crees que vas a disfrutar de un gran éxito una victoria tras otra te estás engañando a ti mismo eso no sucede no conozco a nadie que haya hecho ese tipo de negocio si lo hicieron estaban haciendo trampa o mintiendo no consigues lo que quieres consigues lo que eres tienes que convertirte en lo que quieres tienes que darte cuenta de que en el momento en que mantienes tu mente en armonía con tu objetivo entonces ya lo tienes es solo un periodo de tiempo hasta que se manifiesta en forma física lo tienes intelectualmente y puedes hablar con alguien sobre ello lo tienes emocionalmente puedes compartir tus sentimientos es solo un periodo de tiempo hasta que se manifieste en forma eso se llama la transmutación perpetua de la energía y es una ley la primera ley del universo ¿se arrepiente de algo en su vida? no en absoluto y te voy a decir habría dicho que si hace 15 o 20 años entonces ¿qué pasó? estaba viendo el show de Johnny Carson de Late Show y Johnny Carson no estaba George Carlin el comediante lo reemplazó ambos están muertos ahora Vincent Price el actor de cine estaba invitado también fallecido pero Vincent Price acababa de rodar un piloto por supuesto al público le dijeron que era una nueva serie no era una nueva serie en absoluto esperaban que se convirtieran una nueva serie rodaron un piloto y si tenía buena audiencia rodarían una docena más y después de presentarse Carlin le dice cuéntame Vincent cuéntame sobre tu nueva serie y Vince dijo oh creo que les va a encantar es sobre un tren sobre un tren mágico en el que compras un billete para volver atrás en tu vida pagaría por eso a cualquier momento en el tiempo en el que quieras volver a vivir yo soy el conductor del tren cuando llegamos te dejo bajar y creo que todo el mundo le gustaría volver y empezar de nuevo en algún momento yo puedo pensar en un par de cosas que podría empezar de nuevo y George Carlin dijo no no lo creo si volviera atrás a cambiar cualquier cosa que me sucediera no sería yo y yo me agrado y pensé Dios que respuesta tan perfecta sin lamentos todo lo que pasó fue necesario para ser lo que soy para prepararme para el futuro y lo loco de esto es que ninguno sabe lo que va a hacer creemos que sabemos tenemos una pista pero suceden cosas las barreras para el éxito hay un par de ellas creo que hay dos barreras una es el condicionamiento el que tiene lugar en el subconsciente desde que somos bebés todo lo que hacemos es actuar y hablar con los que nos rodean por eso aprendemos el idioma que aprendemos si en nuestra casa hablaran 10 idiomas aprenderíamos 10 idiomas sin problemas normalmente hay uno y es el único que aprendemos crecemos y lamentamos no aprender otro idioma podríamos aprender 100 si quisiéramos todo es posible pero estamos condicionados tenemos un condicionamiento muy fuerte y normalmente con ideas no muy buenas esa es la barrera que está dentro la que está afuera es nuestro entorno tenemos la tendencia a actuar como los que nos rodean y si lo piensas tiene mucho sentido porque si ves las estadísticas el 95% de la gente vive toda su vida sin hacerlo como quiere sabes que el 95% de la población digamos en Norteamérica el país más rico del mundo trabajan productivamente durante 40 de sus 65 años y terminan con poco dinero algo está mal Don Zula el entrenador de los Miami Dolphins dijo es el comienzo lo que detiene a la mayoría de la gente y es cierto es el comienzo lo que detiene a la mayoría siempre están preparándose para ponerse en marcha en realidad hay que boom pasar a la acción si no te pones en marcha nunca vas a terminar ¿cómo lo hacemos? empieza temprano cuando te despiertes levántate en cuanto te despiertes ponte de pie y pasa a la acción sería bueno si por las noches te sientas y antes de ir a la cama escribes 6 objetivos a cumplir dejen afuera ir a la tienda o al banco la lavandería eso no estas son metas importantes escribe 6 cuando te levantas por la mañana pasas a la acción y sabes que hacer no tienes que pensar en ello pasa a la acción ya es la primera cuando termines olvídala y pasa a la segunda no pienses en la primera céntrate en la segunda y no pienses en la tercera terminas y pasas a la tercera lo haces una por vez si no consigues hacerlo todo pasas al día siguiente eso no significa que tengas 9 al día siguiente son 3 de las 6 que haces a diario 6 actividades para conseguir un objetivo cuando te levantes por la mañana pasa a la acción no te reprimas no esperes bueno no sé como voy a empieza el camino y se mostrará por sí mismo simplemente aparece descubrí que cuando empiezas cuando pasas a la acción todo empieza a suceder a tu alrededor trabajé por todo el mundo trabajé por toda Asia China Sudamérica y Norteamérica Europa también y siempre le pregunto a la gente ¿qué es lo que quieres? y encontré que la mayoría de las personas no quieren ser ricas lo que quieren es no tener ninguna preocupación financiera si quieren comprar un traje nuevo van de compra si quieren hacer un viaje lo hacen si quieren un coche nuevo pueden comprarlo no quieren ir corriendo a gastar o comprar tampoco quieren tener preocupaciones financieras dos quieren levantarse por la mañana entusiasmados por cómo será su día y tres quieren mezclarse con gente optimista y creativamente productiva son las tres cosas que la gente quiere en respuesta a tu pregunta si alguien está mirando ¿qué es lo primero que deberían hacer? bueno lo primero es entender por qué tenemos objetivos no sólo para establecer un objetivo porque la mayoría no establece objetivos claros operan con un nivel limitado de conciencia y piensan si pudiera conseguir un poco más de dinero y si pudiera conseguir que él me ayude y si esto pasa y entonces podría hacer esto tal vez para conseguir un coche nuevo hay que entender que intercambiamos nuestra vida por nuestros objetivos intercambiamos literalmente ¿cambiarías tu vida por un coche o una casa? no lo creo tiene que ser algo significativo y no se nos enseña a pensar de esa manera no deberíamos tener que pensar de dónde sacar el dinero a quién pedirle ayuda es lo que quieres Ed Hillary era apicultora en Oakland esa historia quería escalar el monte Everest nunca se había hecho la gente murió tratando fue en el 51 fracasó fue en el 52 y fracasó en el 53 llegó a la cima de la montaña con Tensig Norgay él no supo cómo llegar hasta que llegó Edison no supo cómo iluminar al mundo hasta después de lograrlo los hermanos Wright eran mecánicos de bicicleta en Ohio nadie creía que pudieran volar llevaban años intentándolo pero lo vieron pero querían hacerlo no sabían cómo y no podían decírtelo hasta después de lograrlo su primer vuelo solo duró 12 segundos los detractores dijeron solo volaron durante 12 segundos y ellos dijeron no no solo subimos sino que mantuvimos esa cosa ahí arriba durante 12 segundos cuando una persona se pone una meta tiene que decir ¿qué pasaría si dejo que mi mente vuele? usar mi imaginación ¿cómo quiero vivir realmente? eso es lo que deberían hacer la mayoría de la gente no usa su imaginación constructivamente la mayoría usa su imaginación en forma destructiva imagina lo que no quieren tenemos que imaginar consciente y deliberadamente lo que sí queremos si nos sentamos con un bolígrafo y nos preguntamos ¿qué es lo que realmente quiero? ¿qué es lo que realmente quiero? anótalo y después descríbelo en tiempo presente escribir provoca el pensamiento el pensamiento crea una imagen y estas evolucionan construyes una visión en tu mente son los visionarios los que cambian el mundo piensa en eso el hecho de que pueda sentarme y mirar a esta cámara y tú puedes sentarte y mirarme en tu teléfono o en tu televisión o en tu portátil eso fue el resultado de la visión de alguien sabes todo lo que tienes la ropa que llevas la casa en la que vives este micrófono que tengo delante todo fue el resultado de la visión de alguien no es un accidente tú y yo tenemos una imaginación maravillosa y todo empieza con una visión a Van Gogh le preguntaron cómo hizo su obra tan hermosa dijo que primero soñaba su cuadro y luego pintaba su sueño hace muchos años leí un libro de Terry Cole Whitaker era un clásico lo que pienses de mí no es asunto mío piensa en la cantidad de tiempo que se pierde en energía negativa preguntándote lo que piensan de ti lo que piensan de ti no hace ninguna diferencia es lo que tú piensas lo que hace la diferencia a lo largo del día no te preocupes por lo que piensan de ti solo di estoy bien soy la forma más alta de creación de Dios ves esta línea es la barrera del terror te asusta no es así y el otro lado de la barrera del terror hay algo que llamamos libertad sabes muy poca gente atraviesa esa barrera es bastante triste la libertad está al alcance de todos no hay nadie que no pueda vivir como quiere si y por qué no lo hacen no lo saben y ni siquiera saben que no saben te diré por qué la gente siente remordimiento cuando compra algo que quiere y luego se arrepienten cuando deben moverse y se quedan quieren cambiar de trabajo y no lo hacen mudarse a otra ciudad y no lo hacen por qué el miedo hace que se queden donde están ahí está el individuo la X representa el factor desconocido el paradigma hay un poder que fluye a esta mente y pueden hacer lo que quieran recuerden que dijimos que teníamos la capacidad de elegir que eligen eligen pensamientos que están en armonía con el paradigma ahora aquí hay un punto importante el paradigma controla la vibración de nuestro cuerpo nuestro cuerpo es un instrumento molecular eso es lo que es es una masa de moléculas a una velocidad de vibración muy alta la vibración en la que está el cuerpo en un nivel consciente es llamada sentimiento cuando una persona dice que se siente de esta manera o que siente de esta otra están describiendo la vibración en la que están eligen pensamientos que armonizan con la vibración en la que están y así se sienten cómodos puede que no les guste el resultado pero se sienten cómodos avancemos echemos un vistazo esas personas están obteniendo resultados del tipo X y no les gusta cuál es el problema son esclavos están encerradas sabes el paradigma es como mantener a una persona en una prisión solo que sin cerraduras pueden salir a la libertad cuando quieran y no lo hacen siguen obteniendo los mismos resultados una y otra vez están en una esclavitud ahora ahora sigamos adelante aquí está la misma persona acondicionamiento tipo X vibración tipo X el poder está fluyendo hacia ellos y por alguna razón desde el campo izquierdo boom una idea del tipo Y ¿qué es esta idea? la idea del tipo Y representa cualquier cosa que quieras hacer y que no realizas puede ser mudarte a otra ciudad cambiar de trabajo vender la casa comprar la granja lo que sea invitar a la chica a una cita invitar al chico a almorzar realizar la venta comprar lo que quieras comprar ir a donde quieras ir esa es la idea Y pero mientras esté solo en la mente consciente solo será un ejercicio intelectual nunca va a suceder entonces ¿cómo hacemos que suceda? bueno ahí es cuando todo se vuelve loco aquí estamos la misma persona el poder entra ¿qué hacen? tienen la idea del tipo Y ahora por alguna razón saben que tienen que involucrarse emocionalmente si la llevan a cabo no entienden lo que va a pasar pero entienden esto tu sistema nervioso central es el sistema eléctrico más complejo del universo el sistema nervioso central es alucinante haría que el sistema eléctrico de una supercomputadora pareciera un juguete cuando tomas la idea de tu intelecto y la imprimes en la mente subjetiva se desata todo el infierno porque el cuerpo se mueve en una vibración XY no está en la vibración X en la que nos sentimos cómodos puede que no nos gusten los resultados pero estamos cómodos a nivel consciente todo es una locura en un nivel consciente experimentamos duda y esa duda se convierte en una emoción llamada miedo y ese miedo se expresa a través del cuerpo como ansiedad esa persona se involucra emocionalmente para avanzar ¿sabes lo que pasa? golpean la barrera del terror rebotan y vuelven a la esclavitud están tan aliviados de volver están de vuelta donde se sienten cómodos han cancelado la venta han decidido no mudarse van a permanecer en el trabajo que no les gusta pero al menos están cómodos esa no es una buena manera de vivir y eso es algo que todo el mundo experimenta si quieren crecer chocarán con la barrera del terror la barrera del terror es ir más allá de donde estás a un nuevo nivel te diré algo cuando me pongo una meta si no me asusta y me emociona al mismo tiempo sé que voy en la dirección equivocada también comprendo que mi paradigma quiere que regrese a donde estaba no quiere que avance no quiero vivir allí viví allí durante los primeros 26 años de mi vida y durante los últimos 50 años he tenido una vida fenomenal y sigue siendo mejor quiero que hagas lo mismo y que entiendas lo que acabo de decir voy a respaldar esto se involucraron emocionalmente en la idea que movió su cuerpo a una vibración diferente a nivel consciente experimentaron algunas cosas locas empiezan a dudar de su capacidad nunca seré capaz de pagar por ello experimentan miedo el miedo se expresa como ansiedad y bang rebotan en la barrera de terror y están de regreso oh puede que no gane mucho aquí pero sé lo que es me encantaría mudarme allí pero estoy cómodo creo que me quedaré esta gente actúa como si fuera a vivir para siempre y no es así debes decir voy a deshacerme de todo esto entiendo que está ahí pero no quiero nada de eso voy a atravesar esa barrera de terror desaparece la energía X no la energía X sigue ahí pero al menos eres libre cambiaste lo hiciste continúa dándole la información correcta a tu mente sigue alimentando esa idea Y involúcrate emocionalmente con la idea Y sigue así ese es el camino sigue haciéndolo vas a encontrar que el paradigma va a cambiar y todo va a desaparecer y ya sabes estás viviendo en libertad estás viviendo donde quieres vivir el remordimiento del comprador es cuando cancelas una venta el remordimiento del comprador es cuando te detienes justo antes de comprar lo que quieres antes de ir por la cosa que va a cambiar tu vida y lo sabes no es mudarte a la otra ciudad no es empezar el negocio de tus sueños no es apostar por ti mismo la causa es la barrera del terror y si no aprendes a atravesar la barrera del terror te diré algo puedes quedarte donde estás el resto de tus días y ese no es un buen lugar que dijo Joseph Campbell muy cierto la cueva en la que temes entrar es la que guarda el tesoro hace muchos años leía a Napoleon Hill decir que la imaginación es la fuerza más maravillosa milagrosa e inconcebiblemente poderosa que el mundo ha conocido el individuo promedio utiliza la imaginación si es que la utiliza contra sí mismo imaginan lo que no quieren imaginan los problemas futuros usemos nuestra imaginación de la manera en que Dios pretendía que lo hiciéramos es la mayor facultad creativa que poseemos podemos construir todo lo que queramos quiero que pases por tu casa o por tu oficina y mires todas las comodidades que tienes allí que no tenías hace dos años cinco años diez años hace veinticinco años sabes que cada una de ellas sin excepción fue creada primero en la mente de un individuo sabes que puedes usar tu imaginación para ir al futuro y traerlo al presente eso es lo que hacen todas las personas de gran éxito ven a donde quieren ir y actúan como la persona en la que quieren convertirse fue William James de Harvard quien dijo que uses la técnica del actor actúa como la persona en la que quieres convertirte como lo haces usas tu imaginación verás es un fenómeno extraño que el mayor don que Dios nos dio sea bien utilizado hasta los cuatro o posiblemente cinco años el niño pequeño siempre nos preguntamos qué pasa por su mente están usando su imaginación están construyendo imágenes maravillosas en su mente pero luego llegan a la escuela y de repente todo se detiene abruptamente se llama no prestar atención soñar despierto bueno lo que realmente estaban haciendo era ejercitar esa fenomenal facultad mental verás podemos ver oír oler saborear tocar para nuestro beneficio físico mientras vivamos en un cuerpo físico y nos correspondamos con el mundo material usaremos nuestros factores sensoriales tengo un par de perritos en mi casa que pueden oír ver oler saborear y tocar tenemos facultades superiores la percepción la voluntad la memoria la intuición la razón y la imaginación maravillosas herramientas podemos tomar nuestra imaginación y construir una imagen en nuestra mente de cómo queremos vivir bloqueando el presente no dejes que tus resultados actuales influyan en esto solo lo que quieres y lo construirás con tu imaginación todo lo que tenemos la cámara a la que le estoy hablando fue creada en la mente de un individuo piensa en cómo ha cambiado nuestro mundo fuimos dotados con estas facultades superiores somos la forma más alta de la creación de Dios fuimos creados a la imagen de Dios se nos dieron facultades creativas y solo son utilizadas por el 2 o el 3 por ciento de la población es inconcebible que la gente posea tanto poder y potencial y lo desperdicie la persona promedio con miedo por la vida esperando llegar a salvo a la muerte es una pena y no tiene por qué ser así tenemos corporaciones monstruosas y departamentos creativos débiles la razón principal es que el individuo promedio no cree ser creativo todo el mundo es creativo y nadie es más creativo que otro solo que algunos han elegido utilizar sus facultades creativas en mayor grado que otros la imaginación tu imaginación ¿qué quieres? ¿cómo quieres vivir? imagínalo en tu mente hay un poder que está fluyendo hacia ti y a través tuyo un poder creativo no adulterado se puede fotografiar saliendo de tu cuerpo ya en los años 30 Semyon Kirlian el fotógrafo ruso perfeccionó una técnica en la que puedes fotografiar a una persona y verás la energía que sale de ella esa energía fluye hacia tu mente y es lo que imaginas lo que va a dictar la vibración en la que está el cuerpo en el que vives y la vibración a nivel consciente es el sentimiento asegúrate de ejercitar tu imaginación diariamente construye bellas imágenes en tu mente de cómo quieres vivir y luego mantén esas imágenes allí y vive de esa manera la imaginación la mejor nación del mundo la imaginación tú la tienes es una herramienta maravillosa y creativa se ocupa del lado invisible de tu personalidad nadie te verá realmente solo verán tu cuerpo y verán el gran trabajo que haces asegúrate de que tu trabajo sea un gran trabajo si mantienes viva tu imaginación activa tendrás una vida fenomenal la vida puede mejorar cada día y mejorará cada día a través del uso adecuado de tu imaginación que idea tan maravillosa soy Bob Proctor gracias Maxwell Marx escribió un libro en el año 1960 llamado Self Image Psychology Psychology Cybernetics es un libro fenomenal él dijo que era el mayor descubrimiento de su generación él era un cirujano cosmético y reconstructivo trabajando se dio cuenta de algo podía ser una operación de nariz o remover una cicatriz y notó en sus pacientes un cambio fenomenal en la personalidad pero se dio cuenta con otras personas que a pesar del cambio físico fenomenal no ocurría ningún cambio en su personalidad eso lo llevó a postular que tenemos dos imágenes tenemos la que nos devuelve el espejo y tenemos una imagen interna esa imagen interna está controlando nuestra vida hay personas que tienen una imagen muy pobre de sí mismos o una baja autoestima no te miran a los ojos tienen miedo de darte la mano son muy tímidos y retraídos van por la vida escondiéndose de la luz no se gustan a sí mismos no se conocen a sí mismos cuando una persona mejora su imagen personal cambia toda su vida sus ingresos cambian sus relaciones cambian y su salud cambia ¿cómo lo haces? empieza a estudiar empieza a descubrir más sobre ti hay algo fenomenal en ti cuando comencé a estudiar esto hace 57 años tenía una imagen muy pobre de mí mismo tenía baja autoestima acepté trabajos tontos nunca gané dinero nunca me divertí tenía malas relaciones y cuando empecé a estudiar a estudiar información sólida todo en mi vida empezó a mejorar hoy tengo amigos en todo el mundo ganó millones de dólares tengo 80 años y tengo tanta energía como una persona de 30 años cuando empiezas a entender quién eres eres la forma más elevada de la creación de Dios hay cosas acerca de ti que te dejarán boquiabiertos y empiezas a estudiarlas y entenderlas caminarás erguido sabrás disfrutar mucho más de la vida tienes que despertar verás todo lo que vamos a conseguir es conciencia ya lo tenemos todo lo único que nos falta es la conciencia de lo que tenemos somos la forma más elevada de la creación de Dios no hay nada igual en el planeta y eso eso es lo que buscamos todos los problemas son causa de la ignorancia ese es el propósito de la vida superar la ignorancia desarrollar la conciencia la única manera de superar la ignorancia es a través del conocimiento y la única manera de obtener conocimiento es estudiando la mayoría de la gente termina la escuela cierra los libros y dice nunca voy a abrir otro libro mientras viva estás loco se acabó Napoleon Hillen piensa y hace rico escribió un capítulo sobre la decisión la mayoría nunca toma decisiones les resulta difícil ¿por qué? lo tienen difícil porque sus padres tomaron decisiones por ellos hasta que fueron grandes y nunca aprendieron a tomarlas ¿sabes lo que hice con mis hijos? nunca tomé una decisión por ellos no les gustaba decían vamos no me hagas eso y yo no ¿qué crees que debes hacer? y los dejaba tomar decisiones es un concepto fenomenal y vas a descubrir como señala aquí que las personas exitosas toman decisiones muy rápido y las cambian muy lentamente si es que las cambian y dijo que las personas que tienen dificultades en la vida toman decisiones muy lentamente y las cambian rápidamente tomar decisiones es una cosa curiosa tú y yo pensamos en frecuencias si pudiéramos ver un montón de líneas y estamos pensando en una frecuencia estamos en esta frecuencia y decimos que haremos esto cuando esto cambie esto nunca va a cambiar hasta que te pongas en esa frecuencia el bien que buscas es operar en una frecuencia más alta una mayor conciencia si estás aquí abajo pensando en esta frecuencia y el bien que quieres está aquí arriba tienes que elevar tu mente hasta allí como se llega toma la decisión y eso es lo que tienes que hacer en el momento en que tomas una decisión cambias tu cerebro a una frecuencia diferente empiezas a atraer cosas que no podrías conseguir sin tomar la decisión alguien me despertó es lo que quiero hacer con los demás lo que el hombre me dijo el primer tipo me dijo puedes tener lo que quieras te deja pensando puedes salir de la cueva se te dio una imaginación para salir de la cueva cuando tu imaginación con tu imaginación construyes imágenes de lo que quieres y si puedes construir la imagen puedes hacerlo puedes tenerla en tu cabeza puedes tenerla en tu mano cuando entendemos eso me imagino que esto lo ven muchos atletas pueden hacer lo que quieran tienen que pagar el precio cuando la duda entra la echan no lo permiten si quiero hacer algo busco a alguien que ya lo haya hecho y hago exactamente lo que me dicen es sencillo de seguir no leo novelas no veo películas veo documentales o cosas así de las que pueda aprender algo me interesa estudiar algo con el objetivo de crecer y superarme en lo que soy capaz de hacer creo que todos estamos programados para hacer algo especial con nuestra vida es lo que quiero hacer soy muy bueno en lo que hago puedo pasar al lado de una persona en el pasillo y decirles como son puedo leer su energía como un libro el interior se muestra en el exterior estamos dotados con facultades de la mente que la persona promedio no conoce tienes intuición voluntad razón imaginación la percepción la memoria eso es lo que nos separa del resto de las formas de vida pasamos por la escuela y nunca aprendemos nada al respecto pero oirás gente decir que tiene mala memoria no existe la mala memoria todo el mundo tiene una memoria perfecta solo que es débil nunca la desarrollaron nuestra imaginación tu imaginación es la más magnífica Hill dijo que es la fuerza más maravillosa milagrosa e inconcebiblemente poderosa que el mundo ha conocido puedo usar mi imaginación para proyectarme en el futuro y traer el futuro al presente y empezar a vivir allí se trabaja desde la imaginación no trabajas para ella trabajas desde ella hacia atrás desde el resto si la gente con la que te rodeas tiene mucho impacto en tu vida creo que fue Carl Menninger de la fundación Menninger quien dijo que el entorno es más importante que la herencia la gente de la que estamos rodeados tiene mayor influencia en nuestras vidas y en nuestro éxito que lo que está incorporado en los genes al nacer hay un condicionamiento genético y uno ambiental el condicionamiento ambiental continúa durante toda la vida a medida que mejoras la calidad de tu vida mejorarás tu forma de pensar y atraerás a otras personas a tu vida haciéndola mejor los pensamientos de la gente a nuestro alrededor van derecho a nuestra mente queremos mezclarnos con gente positiva mira a las cinco personas con las que estás más a menudo y pregúntate si tengo hijos quiero que crezcan y que sean como ellos la respuesta es no será mejor que empieces a buscar nuevos amigos y la respuesta es sí ya estás en el círculo de personas adecuado piensa en lo que digo las personas que nos rodean tienen un enorme impacto en nuestras vidas y nos ayudan a ser quienes somos William James de Harvard dijo cree y tu creencia creará el hecho todo es posible si crees estudié durante mucho tiempo empecé a estudiar este libro piensa y hazte rico y él habla de la creencia aquí no estás preparado para lo que quieres hasta que crees que puedes conseguirlo encontré que la única fuente de referencia a la que podemos acudir para aprender sobre nosotros es la ciencia y la religión ambos dicen que hay que creer me propuse averiguar cómo se cree cómo se cambia una creencia es un tema interesante y te diré algo tus resultados no son más que la manifestación de tu sistema de creencias nuestro sistema de creencias escuchen se basa en nuestra evaluación de algo frecuentemente cuando reevaluamos una situación nuestra creencia sobre esa situación cambiará lo repito nuestro sistema de creencias se basa en nuestra capacidad de evaluación con frecuencia si reevaluamos su situación nuestra creencia sobre ella cambiará empecé a reevaluar lo que yo era empecé a estudiar nunca dejé de estudiar y descubrí que al reevaluar mi opinión sobre mí era mucho más elevada descubrí cosas que no creería si me las hubieran dicho el potencial dentro nuestro el maravilloso sistema que tenemos sabes que la sangre circula por tus venas cada 33 segundos a través de cientos de kilómetros y así toda la comida adentro y toda la basura afuera piensa en el sistema nervioso central es el sistema eléctrico más complejo del mundo y tú lo tienes piensa en tu cerebro como en una estación de conmutación electrónica puedes cambiar la vibración de ti mismo y de todo lo que te rodea tenemos poderes increíbles y todo se basa en lo que crees de ti Sandy Gallagher es mi socia la amo es muy buena sí ella estaba en un momento muy duro personalmente hace unos años estábamos en Phoenix haciendo un seminario yo tenía que tomar un avión y ella me dijo antes de que te vayas podemos reunirnos tal vez para tomar una taza de café podrías quiero hablar contigo y le dije claro así que fuimos a una cafetería y sentados allí me dijo puedes darme algunas ideas que pueda hacer cada día que me ayuden a superar esto no sabía que le iba a decir pero sabía que le diría algo y le dije que cada día quiero que tomes un bolígrafo y escribas cada mañana 10 cosas por las que estés agradecida pero tienes que estar realmente agradecida tienes que sentirlo realmente agradecida luego quiero que envíes amor a 3 personas que te molesten te molestan y no te agradan ellos no lo saben estás teniendo malos pensamientos sobre ellos y te llevas a una mala vibración a ti misma envíale amor a esas 3 personas y luego tómate 5 minutos y quédate en silencio solo quédate tranquila y pide orientación todo el mundo en nuestra empresa hace eso todos los días y ella empezó a hacerlo y todo cambió de hecho mi asistente Gina está conmigo hace 30 años estaba trabajando en Phoenix la llamé por teléfono le dije lo que quería y en una hora ella tenía blogs impresos en kinkos y tenía las 10 cosas del 1 al 10 envíale amor a 3 personas y silencio por 5 minutos Sandy iba a Hawái con su hermana y su madre al día siguiente llevaron blogs para todas y todas las mañanas comenzaron a hacerlo cambió la vida de cada una de ellas ahora damos eso en muchos de nuestros seminarios y entrenamos a la audiencia para que lo haga cada mañana escribe 10 cosas por las que estás agradecido envía amor a 3 personas que no te agradan quédate en silencio durante 5 minutos y pide orientación para el día es una fórmula ganadora la hermosa verdad es que ya tienes todo lo que necesitas no tienes que conseguirlo no tienes que seguir el patrón que nos enseñan nuestras instituciones educativas formales no tienes que leer todos los libros es innecesario creo que Madame Montessori lo expresó muy bien ella dijo que enviamos a un niño a la escuela como si fuera un vaso vacío y esperamos que el vaso se llene ella dice que las tazas ya están llenas y que la escuela ayuda a secarlas tú y yo somos la forma más alta de creación de Dios no hay nada en el planeta que se acerque a nosotros cosa extraña es que tú y yo somos la única criatura en el planeta que está totalmente desorientada en su entorno todas esas otras criaturas están en casa en su entorno se mezclan nosotros no estamos totalmente desorientados y eso es porque tenemos la capacidad de crear nuestro propio entorno piensa en lo que eso significa eso significa que tú y yo podemos crear la vida que queremos cuando escuché eso por primera vez no lo creí pero sabía que el hombre que me aconsejaba si lo creía ese hombre era Raymond Douglas Stanford uno de mis primeros mentores alguna vez te has preguntado cómo sucede todo cómo sucede por qué la noche sigue al día podría el día seguir al día en algunos lugares ocurre paso mucho tiempo pensando en esto a veces casi me vuelve loco aquí fuera de mi estudio hay un árbol de arce japonés y hay momentos del año que es hermoso en la primavera tiene brotes y luego el brote florece y las hojas salen y las hojas son de un marrón verde muy profundo no son muy bonitas pero luego comienzan a cambiar no te das cuenta y de repente un día miras y el color cambió durante el otoño las hojas son de color rojo carmesí son muy hermosas es el árbol más hermoso y está justo fuera de mi estudio estoy sentado en mi escritorio y con cámaras a mi alrededor pero afuera está ese árbol y cada otoño las hojas se vuelven rojas cada primavera el marrón verdoso no son de color marrón granulado en el otoño y rojo en la primavera siempre son rojas en otoño y marrón lluvioso en primavera piensa en ello ¿te has preguntado alguna vez por qué la marea baja y vuelve a subir? pasé un tiempo en la marina en Canadá y estuve en la costa este durante un tiempo y estuve cerca de la bahía de Fundy sabes que la bahía de Fundy tiene una de las mareas más altas y más bajas del mundo es absolutamente increíble le sale y vuelve a entrar sucede igual en Prince George en la costa oeste subes al barco y puedes caminar directamente hacia arriba y sales del barco y vas directo hacia abajo se suspende en el aire y baja muchísimo mareas muy altas en algunos lugares las mareas no son muy grandes tienen una marea pero no es muy alta ni muy baja ¿por qué es tan diferente un lugar de otro? ¿o por qué las hojas cambian de color? ¿o por qué cambian? ¿por qué el césped sigue creciendo? ¿no sería mucho más bonito si creciera solo hasta cierta longitud? no tendrías que cortarlo siempre se vería bonito piensa en eso ¿sabes que todo en este mundo sucede de una manera exacta y no por casualidad sino de una manera exacta? cuando John Kennedy el presidente de los Estados Unidos le preguntó al doctor Bernal von Braun quien fuera la mente maestra detrás del programa espacial ¿qué hace falta para construir un cohete que lleve a una persona a la luna y la traiga a la tierra sana y salva? von Braun respondió en pocas palabras la voluntad de hacerlo eso la voluntad de hacerlo él no sabía cómo hacerlo y sabía que tendría que aprender pero no tenía que saber para decidirse iba a hacerlo ahora ¿por qué dijo eso? porque entendió las leyes von Braun después de estudiar de estudiar los espectaculares misterios del cosmos se inclinó hacia la firme creencia en la existencia de Dios y dijo que las leyes naturales de este universo son tan precisas que ni siquiera tenemos dificultades para construir naves espaciales enviamos gente a la luna y podemos calcular un aterrizaje con la precisión de una fracción de segundo él decía que estas leyes fueron establecidas por alguien yo las veo como el modus operandi de Dios te diré algo todo sucede por ley cuando tú y yo nos ponemos en armonía con la ley en armonía las probabilidades son bastante buenas deberíamos entenderlas cuando nos ponemos en armonía con la ley te diré entonces vas a navegar suavemente el éxito sucede probablemente sea bueno comprender las leyes ¿no lo crees? piensa en ello tu vida se rige por leyes que no son hechas por el hombre así que no van a ser cambiadas y si las estudias y trabajas en armonía con ellas te sorprenderás del bien que puedes hacer hice esto durante los últimos 58 años de mi vida puedo controlar las leyes en ciertos aspectos pero no las entiendo tan bien como me gustaría estudiaré un poco más hoy y siempre tengo este libro fiel amo hablarles de él eso será en otro momento estudia las leyes averigua cómo son qué son las leyes y estúdialas ganarás ¿notaste que algunas personas se aferran a cosas que les molestan? siempre hablando de ellas no quieren dejarlo pasar fracasaron en algo y están locos no lo superan no pueden superarlo alguien les dijo algo desagradable y no pueden dejarlo pasar deberíamos hacer esto deberíamos preguntarnos lo que sucede ¿me sirve de algo? ¿me está sirviendo? si no te sirve deshazte de ello no quieres nada en tu vida que no te sirva que no te haga crecer que no te aporte calidad no me importa lo que sea encontrarás personas que se aferran a cosas malas se aferran a los problemas no quieren dejarlos pasar eso trae más problemas si te concentras en algo crece lo que crece es aquello a lo que le das energía ¿por qué te aferras a lo que no te sirve? quiero que lo pienses no voy a hablar mucho de esto porque no creo que tenga que hacerlo tienes que saber que si te aferras a lo que no te sirve cometes un terrible error causará todo tipo de problemas puedes culpar a otras personas o a otras cosas puedes culpar a la situación pero tú eres la causa del problema el hombre que me recomendó este libro Ray Stanford tenía un dicho me decía Bob eres el único problema que tendrás y tú eres la única solución creo que me tomó cinco años entenderlo pero lo entiendo y sabes soy el único problema que voy a tener y soy la única solución no te aferres a nada que no te sirva recházalo lo hermoso de tener razonamiento inductivo esa es la parte que elige los pensamientos puedes aceptar o rechazar una hermosa parte de tu mente que acepta o rechaza lo que venga a tu mundo acéptalo o recházalo es una elección no te aferres a nada que no te sirva ahora estoy de pie aquí en mi biblioteca este es mi lugar favorito sabes Erd Nightingale dijo si rodeas la mente con grandeza algo se te va a pegar bueno espero que algo se haya pegado tal vez tenga entre tres mil y cuatro mil libros aquí en los estantes están todos en orden alfabético por autor están catalogados así que sé dónde encontrar algo me guío más por los autores que por el título del libro sabes cuando empecé a estudiar estos libros no sabía mucho de nada era realmente joven tenía 26 años tenía un mal historial de trabajo una mala actitud y ninguna experiencia y ya sabes en un periodo relativamente corto de tiempo mis ingresos pasaron de cuatro mil dólares al año a ciento setenta y cinco mil al año luego más de un millón me gusta que haya un dicho en las entradas de sus seminarios si tienes que pedir dinero prestado para esto hazlo puede ser la última vez que lo hagas sí mira cuando leí este libro le debía dinero a todo el mundo que conocía pero el tipo que me vio trabajando me dijo no trabajes limpiando oficinas para alguien más hazlo por ti y me dijo dónde comprar una máquina de piso usada y algunos cubos y trapeadores costaría novecientos ochenta dólares es decir nadie me prestaba dinero porque nunca lo devolvía no es que no quisiera solo que nunca tuve el dinero mientras buscaba y buscaba encontré a alguien que me prestó mil dólares así que cuando alguien me dice que no puede conseguir ese dinero cualquiera puede pedir prestado mil dólares en algún sitio y eso es lo que hice y lo convertí en una organización multimillonaria me senté un día con mi pluma en este negocio y dije que iba a construir una empresa que operara en todo el mundo así que si tienes que pedir dinero prestado pídelo prestado pero métete en el negocio hazlo de verdad aunque no puedas cambiar las condiciones o las circunstancias no tienes que dejar que te controlen no podemos controlar lo que pasa afuera pero sí lo que pasa adentro y desafortunadamente no creo que muchos de nosotros hayamos sido educados para entender eso y es la falta de comprensión que causa todos nuestros problemas somos la única criatura del planeta que está desorientada en su entorno las ardillas los pájaros todos los animales están en casa en su entorno se mezclan se llevan bien con el ambiente tú y yo estamos desorientados en nuestro entorno se nos dieron facultades mentales para crear nuestro propio entorno sin embargo pasamos por la escuela y nunca aprendemos eso tenemos facultades superiores y la persona promedio no tiene conocimiento de cómo usarlas cómo desarrollarlas tenemos percepción voluntad razón imaginación memoria e intuición esas facultades mentales no son solo palabras son facultades mentales que podemos utilizar para tomar el control de nuestro mundo y crear el ambiente que queremos desafortunadamente crecemos sin saberlo fuimos criados para vivir por lo que vemos olemos sabemos y tocamos nuestros sentidos físicos fuimos criados para ser controlados por lo que pasa afuera cuando éramos niños escucha lo que te digo mira esto sabes lo de afuera nos dan nuestras calificaciones y nos dicen qué clase de estudiantes somos en realidad nos dice dónde estaba nuestra mente en ese momento no tiene nada que ver con lo que somos creo que somos criados en la ignorancia en realidad hay un porcentaje muy pequeño de la población que tiene una comprensión clara de quiénes son y de lo que son capaces de hacer pero los que lo hacen son una minoría el futuro debe convertirse en el presente dentro de la imaginación de quien crea sabia y conscientemente las circunstancias creo que todo el mundo quiere crear circunstancias porque no le gustan las propias pero no puedes cambiar las circunstancias en las que te encuentras solo puedes cambiar tu percepción de ellas y cuando haces eso cambias la circunstancia por eso decimos aquí que el futuro debe convertirse en el presente en la imaginación de quien crea sabia y conscientemente la circunstancia transformar la visión en el ser el pensar de en el pensar desde la imaginación debe centrarse en algún estado y luego ver el mundo desde ese estado verse donde queremos estar y luego estar allí pensar desde el final es la percepción intensa del deseo cumplido eso es tan genial pensar desde el final es una percepción intensa del deseo satisfecho y que hacemos definimos una meta y luego nos vemos a nosotros mismos cumpliendo esa meta pensar desde el final es una percepción intensa para cumplir un deseo ya lo tengo no tengo que conseguirlo ya lo tengo esa es una percepción intensa en otras palabras del deseo satisfecho lo tienes porque está aquí estás pensando desde el final o en el final si piensas en el final estás pensando muy lejos desde el final eres parte de él verás el resultado final ya ocurrió en nuestra mente somos seres creativos la forma más alta de creación de Dios podemos crear en nuestra mente el tipo de persona que queremos ser y luego serlo eso dice aquí transformar la visión en el ser así que no solo lo visualizamos sino que lo construimos yo me puse una meta en 1973 me propuse que iba a construir una empresa y la establecería por todo el mundo me fui de una corporación icónica y decidí que iba a hacer esto porque no estaba de acuerdo con la forma en que ellos lo hacían la gente no aprendía lo suficientemente rápido y no se involucraba en la repetición vendíamos grabaciones pero las grabaciones no funcionaban porque la gente no entendía cómo usarlas así que decidí que me iría y empezaría mi propia compañía escribí que fundaría una empresa y operaría por todo el mundo anoche recibí una llamada de Mikey alrededor de las 9 y me dijo que estamos en todos los países del mundo piensa en eso tuvimos una transmisión aquí a las 10 de la mañana algunos estarán familiarizados otros quizás estuvieron esa transmisión atrajo a miles miles de personas de todos los países del mundo se alcanzó la meta esa acción significó que esto realmente funciona solo estamos limitados por la debilidad de la atención y la pobreza de la imaginación bueno mi imaginación se ejercitó bastante bien no tengo ninguna dificultad para construir grandes ideas en mi mente y averiguar cómo hacerlo ahora presta atención lo que te impide correr el riesgo que quieres se llama barrera del terror lo que te voy a explicar se me ocurrió sentado en un restaurante recuerdo que fue en un restaurante Holiday Inn en Dixie justo al sur de la autopista 401 en Toronto un hombre necesitaba reunirse conmigo tenía un problema y le iba a mostrar cómo solucionarlo me lo explicó así que tomé un bolígrafo y un papel lo que voy a mostrarles aquí es lo que le mostré a él mira esto por un momento este es el proceso por el que pasas cuando estás en una vibración de riesgo pasas de la esclavitud a la razón a la barrera del terror y luego a la libertad de la esclavitud a la razón a la barrera del terror y luego a la libertad en el libro piensa y haz de rico Napoleon Hill dijo que aquí llegamos a un hecho bastante extraño tendemos a minimizar las cosas que podemos hacer las metas que podemos lograr y por alguna razón igualmente extraña pensamos que otras personas pueden lograr lo que nosotros no podemos y señala que hay una diferencia entre desear una cosa y estar preparado para recibirla así que nadie está preparado para una cosa hasta que cree que puede adquirirla el estado de ánimo debe ser la creencia y no una mera esperanza o deseo él estaba consciente y decía que una mentalidad abierta es esencial para creer las mentes cerradas no inspiran fe ni coraje creo que la razón es de lo que hablan casi todos los grandes líderes están de acuerdo en que nos convertimos en lo que pensamos es nuestro factor de razonamiento el que nos permite pensar y Ford dice que pensar es el trabajo más duro que hay que es la razón por la que tan poca gente se dedica a ello el doctor Ken McFarland ya no está pero fue un gran educador en Kentucky y una vez dijo que el 2% de la gente piensa el 3% piensa que piensa y el 95% en realidad preferiría morir que pensar suena bonito pero es cierto si escuchas lo que dice la mayoría de la gente es obvio que no piensan te apartas y observas lo que la mayoría hace es bastante obvio que no piensan o que nunca dirían o harían lo que hacen la mayoría de las personas hoy mira las noticias y absorbe todas las cosas que pasan y que dominan los medios de comunicación y así se convierten en un juguete de lo que pasa allá afuera y es por eso que viven con tanto miedo al consumir los medios de comunicación sean ciertos o no ciertos están siendo manipulados si no se trata de si es verdad o no quieres pasar tu vida escuchando eso eso no significa que debas negarlo no significa que debas decir bueno todo eso es falso no sé si son verdaderas o falsas pero son malas noticias no quiero involucrarme en eso si soy consciente de que está ahí bueno tendrías que estar muerto para no darte cuenta pero eso no significa que tengas que pasar tu tiempo pensando en eso prefiero activar mis facultades creativas y hacer algo constructivo se sabe que hay mucho miedo en el mundo la gente se pregunta que va a pasar pasamos por muchos momentos difíciles y estudiaste la historia yo nací durante la gran depresión así que tengo una edad que recuerdo algunas cosas desde pequeño y luego entramos en una guerra mundial y cuando la depresión terminó fue como un teatro en el que se apagaron las luces estaba vacío pero las luces empezaron a subir y las cosas empezaron a ser más brillantes y por supuesto se volvieron muy brillantes así que el miedo no dejes que el miedo te controle el miedo es una emoción negativa siguiendo estos principios vas a estar al otro lado del miedo donde hay fe hay una ley del universo llamada polaridad la ley decreta que todo tiene un opuesto todo lo negativo tiene un positivo la verdad es que no es ni positivo ni negativo es nuestro pensamiento el que lo hace así todo simplemente es lo convertimos en lo que queremos decidete y vea la polaridad positiva te vas a quedar conmigo porque ahí es donde voy y habrá un futuro muy brillante deja que el miedo se vaya no es necesario su causa es la ignorancia la causa de todo miedo es la ignorancia si quieres algo que no tienes tienes que crear un espacio para ello si está en tu mente debes dejar ir algo haremos esto para dejar ir la imagen que tenemos por la que vamos a construir seré honesto contigo cuando empecé a hacer esto lo probé y pensé esto realmente funciona y si funcionaba así que profundice y escribes la imagen que quieres mantener te diré como lo hice tomé varias personas que admiraba y tomé algunas de las cualidades que admiraba en ellos y las escribí no sería como ellos pero desarrollaría algunas de estas cualidades o hábitos mientras crecía durante la segunda guerra mundial no había hombres alrededor no había padres pero había un muchacho que si tenía su padre el padre de Donnie Miller no estaba bien y no pudo ir a la guerra su padre tuvo un ataque al corazón o algo por el estilo así que nunca fuimos a su casa porque su padre necesitaba tranquilidad venían a nuestra casa pero no íbamos a la de Donnie yo veía al padre de Donnie caminar por la calle lo veía subir por la calle y más tarde lo veías regresar siempre iba bien vestido y tenía un andar muy tranquilo no había prisa solo un paseo muy tranquilo me visualizo caminando como él rara vez me verás ir de prisa a algún sitio no hay necesidad puedes estar tranquilo así que cuando construí mi autoimagen la construí alrededor de ciertas cosas Ray Stanford siempre tenía dinero lo dije antes por donde se abre esto siempre ten dinero siempre ahora casi nunca lo uso porque no pago por casi nada alguien de la empresa me consigue lo que quiero verás nunca tuve dinero Ray siempre llevaba un fajo tenía un fajo así en el bolsillo todo el tiempo hay unos 3 mil dólares aquí aquí hay 3 mil dólares ¿ves? yo ganaba 4 mil dólares al año en ese momento 3 mil dólares era una tonelada de dinero pero todo el mundo tiene pequeñas manías a mí me gusta llevar dinero y es porque nunca tuve y ahora tengo dinero quiero llevarlo pero verás antes de hacerlo antes de tener dinero ponía dinero falso en un fajo que se viera lo necesario era el espesor del mismo mi mente no sabía la diferencia conocía intelectualmente la diferencia y al poco tiempo ni siquiera le daba importancia era una sensación hice cosas diferentes observé a personas diferentes vi como esta persona hizo esto y la otra hizo aquello yo leo mucho así que leí un montón de grandes libros de autoayuda y literalmente hice lo que estos libros sugirieron no solo a veces siempre lo seguí al pie de la letra muy rara vez me verás sin un traje puesto eso es parte del paradigma es parte del paradigma no me importa lo que hagan los demás como se vistan siempre voy a estar elegante me mentalicé una vez por lo menos si no era el mejor vestido en la sala ser uno de los tres mejores ¿por qué hago eso? lo hice porque estaba cambiando como me veía como me veía a mí mismo nunca había ido a la escuela no tenía dinero tenía trabajos tontos y hoy estoy aquí con una compañía que opera en todo el mundo aquí en mi escritorio tengo siempre este pequeño reloj de arena no puedo poner nada donde esté este reloj hasta que me deshaga de él queremos que las cosas entren en nuestra vida sin crear el espacio para ellas la naturaleza aborrece el vacío y estábamos sentados en la sala de estar tomando una taza de café de visita y ella dijo ¿te importa si nos sentamos en la cocina? le dije que no así que le pregunté ¿por qué nos fuimos de ahí? respondió no soporto ese lugar odio vivir estar sentada ahí odio las cortinas del comedor en la ventana de enfrente y respondí no no odias eso solo atraes las cosas que amas y con las que estás en armonía si realmente no lo amas deshazte de ello pero voy a tener que no tengo que poner si la saco de ahí dijo y le dije si tuvieras algo para poner no podrías ponerlo porque ya tienes algo ahí y ahí es cuando empecé a enseñar la ley del vacío y de la prosperidad así que ella se subió a una silla y empezó a quitar todas las cortinas bien hecho estaba muy emocionada ¿qué estás haciendo? y ella me dijo me deshago de ellas y lo hizo no pasó mucho tiempo hasta que todos los muebles de la sala desaparecieron era como si se acabaran de mudar tienen nuevas cortinas nuevos muebles todo en esa casa cambió además crearon un negocio propio ambos fallecieron pero cuando se fueron estaban bastante bien tenían un hermoso lugar en la Florida para ir en invierno la familia todavía tiene su propio negocio era una cosa tan hermosa de ver y todo lo cuento aquí en la historia porque es sobre la ley del vacío y la prosperidad ¿qué tienes en tu vida que no quieres o que no te gusta? ¿o qué es lo que tienes y de lo que realmente quieres deshacerte? tienes que deshacerte de esas cosas deshazte de ellas regálalas la naturaleza realmente aborrece el vacío cuando haces espacio para lo que deseas ahí es cuando vendrán la mayoría de las personas no hacen el espacio para lo que desean la verdad es que tu ADN espiritual es perfecto oímos hablar mucho del ADN hoy en día deja de lado las tonterías que han sido programadas en nuestro subconsciente por la genética y por nuestro entorno y llega al núcleo de lo que realmente eres tu ADN espiritual es perfecto y esa perfección es la que busca expresarse con y a través de nosotros por eso queremos cosas no importa lo que estemos haciendo queremos más de pequeño mi abuela me enseñó ella me educó que debes estar satisfecho con lo que tienes mi abuela era una mujer muy querida era como un ángel de Dios pero estaba equivocada nunca debemos estar satisfechos con lo que tenemos debemos estar contentos pero nunca satisfechos la insatisfacción es un estado creativo para que nuestra mente se mueva nos hace querer hacer más deberíamos preguntarnos de dónde vienen esos deseos es esa perfección interior la que te sigue pinchando en la conciencia ¿quieres esto? si estás corriendo quieres correr más rápido si saltas quieres saltar más alto si vendes quieres vender más si cantas quieres cantar mejor no importa lo que hagas querrás hacerlo mejor y la parte hermosa de esto es que es posible quiero compartir algo que podría cambiar el curso de tu vida podría hacer todo mucho mejor para ello para explicarlo bien te voy a contar una pequeña historia se remonta a 57 años atrás un hombre me dio este libro me dijo Bob haz exactamente lo que te digo y podrás tener todo lo que quieras cuando me dijo esto yo estaba en bancarrota tenía 6 mil dólares en deuda solo ganaba 4 mil dólares al año las perspectivas de que las cosas mejoraran eran bastante escasas tenía dos meses de educación en la escuela secundaria no tenía ninguna experiencia empresarial no estaba en una buena situación pero él dijo hay razones por las que no puedes ganar Bob pero si haces lo que te digo y estudias este libro descubrirás cómo lograrlo es el libro de Napoleon Hill piense y hágase rico pasó toda su vida estudiando a 500 de las personas más exitosas del mundo y descubrió que había un hilo dorado que recorría sus vidas eso es lo que hay en este libro nunca dejé de leerlo luego encontré una narración condensada del libro por Eric Nightingale donde condensó todo el asunto y lo puso en un disco de larga duración yo lo escuchaba y lo escuchaba y de hecho creé mi propia empresa y solía ponerle los discos a los vendedores cada mañana una mañana era muy temprano acababa de terminar de poner el disco de Earl y dije al final de la reunión me gustaría conocerlo uno de los vendedores dijo no, no no lo harás ¿qué quieres decir? me dijo que si quisieras conocerlo irías a verlo este hombre tenía razón me puse al teléfono y conseguí una cita con Earl Nightingale no era algo fácil de hacer Earl era el hombre más escuchado en la historia de la radiodifusión en ese momento él y Lloyd Conant fundaron su empresa que dio comienzo al negocio del desarrollo personal como lo conocemos hoy en día era considerado el decano de la motivación personal había mucha gente que quería reunirse con él pero la cita fue mía al final de la reunión la pasamos muy bien y cuando me iba le dije Earl ¿cuál es el problema? ¿cuál es el secreto para lograr cosas en la vida? y él dijo no hay ningún secreto es una cuestión de averiguar qué es lo que te gusta hacer y tomar la decisión de dedicar tu vida a ello cada día harás lo que te gusta el problema con la mayoría es que no saben qué es lo que les gusta y no toman la decisión de dedicar su vida a nada van de una cosa a la otra la gente se arrepiente si vas a una residencia de ancianos puedes sentirlo si miras a través de sus ojos puedes sentir el arrepentimiento bueno la mayoría de la gente lo siente pero no hace nada al respecto verás a menudo cómo se hace algo ahí es donde entran las metas y el propósito de la vida tienes que tener un propósito principal en la vida y tener objetivos significativos tienen que ser significativos cambias tu vida por ellos como suelo decir en un seminario quiero que te imagines que estás al final de tu vida y sabes que estás en el final tu cuerpo está tan débil que te tienen en una silla de ruedas o te tienen en una cama bajo estrictos cuidados imagina que lo único que puedes hacer es revivir tu vida imagina que estás ahí y que vuelves atrás y piensas me pregunto si hubiésemos hecho tal cosa si hubiéramos empezado esa compañía vendido la casa fundado esa compañía me pregunto que habría pasado si lo hubiéramos hecho si pudiera volver a hacerlo no sería terrible pasar el último día de tu vida así no sería mejor que miraras atrás y decir vaya que viaje mira lo que hicimos nos volamos los sesos y perdimos todo lo que teníamos sabes cuando pierdes puedes ser emocionante entonces estás acostado ahí revives tu vida y ese es el objetivo tienes que tener uno siempre me preguntan cómo me mantengo tan joven les digo que no me junto con gente vieja una vez lo dije como una broma pero luego me di cuenta de que no era una broma es una verdad no me junto con nadie de mi edad cumplo 85 años en julio así en 1934 hace mucho tiempo que no me guío por la edad en nada tomo conciencia de que la edad es un número y no tiene nada que ver con lo que somos con lo que hacemos y cuando entendemos eso en nuestra vida la idea de los 65 años para la jubilación está bastante bien aceptada en todo el mundo y fue aceptada por Otto von Bismarck cuando era canciller de Alemania alguien dijo que debería haber una edad en que la gente pueda dejar de trabajar que el gobierno les envíe un cheque y dijo que era una muy buena idea así que eligió arbitrariamente los 65 años unos años más tarde cuando lo implementaron en Estados Unidos se preguntaron alguien está haciendo esto bien en Alemania a qué edad 65 años y se aceptó edad de retiro a los 65 por qué querríamos jubilarnos la jubilación significa retirado de la vida eso es lo que significa por qué querríamos hacer eso nunca quise hacerlo nunca quise retirarme creo que es algo despreciable cuando la gente se jubila forzosamente está muerta lo ves no estamos hechos para trabajar el trabajo está hecho para nosotros cuando entendemos eso las cosas empiezan a cambiar la gente debe preguntarse qué edad tendrían si olvidaran su edad si olvidara mi edad creo que tendría alrededor de 48 tal vez ni siquiera 50 47 48 tal vez 46 me gusta el final de los 40 son buenos años creo que esa es la edad que tengo y vivo así ahí es donde estoy la idea es de bajar el ritmo es muy ajena a mi forma de pensar no pienso así y la idea de la jubilación nunca me sucederá iré a toda marcha hasta que el espectáculo termine esa es mi actitud al respecto no me relaciono con gente mayor la mayoría de las personas mayores son padres personas mayores y hablan de cosas viejas recordando todo el tiempo deberíamos creer que somos seres creativos y que no hay ningún lugar al que no podamos ir levantémonos y pongámonos en marcha cuando John Kennedy el presidente de los Estados Unidos le preguntó al doctor Werner von Braun quien fuera la mente maestra detrás del programa espacial que hace falta para construir un cohete que lleve a una persona a la luna y la traiga a la tierra sana y salva von Braun respondió en pocas palabras la voluntad de hacerlo es la voluntad de hacerlo solamente una respuesta bastante ligera y sencilla para una pregunta tan enorme pero les voy a decir algo la voluntad de hacerlo tiene mucho poder que queremos decir con la voluntad de hacerlo la voluntad es una de tus facultades superiores tu percepción la razón la memoria la imaginación la intuición y la voluntad es una facultad que te da la capacidad de mantener una idea en la mente con la exclusión de todas las distracciones externas sería difícil imaginar cuantas cosas intentan captar tu atención en cualquier momento hay todo tipo de cosas alrededor que piden tu atención consciente con tu voluntad puedes bloquearlas y mantener una idea en la mente la voluntad es una facultad mental que te da la capacidad de mantener una idea en la mente excluyendo todas las distracciones es la voluntad la que te da la capacidad de concentrarte la concentración es una poderosa herramienta mental como se desarrolla la voluntad tomas un bolígrafo o un crayón y y te sientas en tu silla favorita hay una pared frente a tu silla favorita pon un pequeño punto en la pared hazlo cuando nadie te vea nadie notará los puntos cada vez que te sientes en esa silla concéntrate en ese punto pon toda tu atención consciente en ese punto ahora cuando mires tu mente divagará no pasa nada no te sientas mal traela de vuelta al punto cada vez que divague si te concentras en ese punto durante medio segundo probablemente establecerás un récord familiar nuestra mente está tan ocupada que si te concentras en el punto tu mente querrá divagar no te sientas mal vuelve a centrarte en el punto te concentrarás por un tiempo y desarrollarás grandes poderes si no consigue una vela y ponla cerca de tu silla favorita cuando estés solo enciende la vela y mírala fijamente mira la llama fijamente debes convertirte en uno con esa llama mira fijamente la llama mírala hasta que te conviertas en uno con la llama tu mente va a divagar no te sientas mal vuelve a la llama cuando aprendes a concentrarte en una cosa puedes concentrarte en cualquier cosa porque así es como desarrollas tu voluntad oportunidad es una palabra interesante y como la mayoría de las palabras es mal interpretada la persona promedio ve la oportunidad como algo que va a conseguir así que están buscando conseguir algo la oportunidad es lo que darás es la persona que estaba pensando en una idea cómo puedo hacer más cómo puedo mejorar el servicio que prestamos a la gente paso casi todo mi tiempo pensando en cómo puedo ayudar más de lo que estoy ayudando estoy aquí en mi estudio gastamos un millón de dólares en construir un estudio para poder comunicarme más eficazmente con nuestros clientes la oportunidad está en dar no es recibir no es obtener es dar y compartir es poner algo ahí afuera el éxito es una palabra curiosa knifingale tenía una gran definición para ello decía una persona tiene éxito si sabe dónde está sabe a dónde va y se mueve progresivamente en esa dirección el éxito es la realización progresiva de un ideal digno cualquiera que tenga una meta y se mueva hacia ella es exitoso la mayoría de la gente piensa que se tiene éxito si se tiene mucho dinero a menudo se tiene mucho dinero si se tiene éxito pero no es así no diría que la madre Teresa tiene mucho dinero pero es una señora exitosa atraer lo que realmente quieres creo que James Allen lo dijo en su libro como piensa el hombre no atraes lo que quieres atraes lo que eres piensa en esto si quieres atraer lo que quieres tienes que imaginarte con ello tienes que entender que ya lo tienes en primer lugar entender esto nada se crea ni se destruye eso significa que todo ya está aquí si no está en un estado ciertamente está en otro de donde vino el iPhone el iPhone surgió de ideas que ciertos individuos entretuvieron en su mente y que siguieron manteniendo hasta que llegó el material que les permitió construirlo el material ya estaba aquí nada se crea ni se destruye toda la ciencia toda la teología enseña eso que si nada se crea o se destruye ya está aquí nuestro problema es que tenemos que verlo afuera antes de creer que lo tenemos empieza a tratar con el mundo no físico con el mundo invisible con el mundo que no puedes ver a través de estos pequeños ojos que tienes aquí empieza a verte mentalmente se te dieron las facultades para hacerlo usa tu imaginación mírate a ti mismo ya en posesión de lo que deseas dirigirás tu mente a una frecuencia específica y si piensas en frecuencias es en esa frecuencia que el bien que deseas empezará a venir hacia ti y empezarás a moverte hacia él si quieres atraer lo que quieres tienes que imaginarte con ello y no es solo un periodo de tiempo hasta que te muevas hacia él y se mueva hacia ti y te conviertas en uno con él piensa en cualquier gran empresa no importa cualquiera puedes ir a los líderes de esa empresa y decirles ¿quiénes son tus estrellas? quiero decir los que hacen que todo suceda y todos ellos tienen algunos ¿qué hacen tan diferente? ¿por qué no averiguas lo que están haciendo y se lo enseñas a todos? no todos pueden hacerlo ¿por qué lo hacen? las estrellas no saben por qué son estrellas y dirán bueno son inteligentes algunos son muy inteligentes la inteligencia no tiene nada que ver cambiaron su paradigma derribaron el muro construyeron una imagen y siguieron las reglas simplemente no sabían lo que estaban haciendo yo no sabía lo que estaba haciendo estaba ganando más de un millón de dólares al año no tenía ni idea de lo que estaba haciendo diría que limpiaba oficinas eso era incidental lo que hacía era leer esto todos los días escuchaba las grabaciones todos los días estaba reprogramando mi subconsciente ¿qué mantiene a la gente atascada? mes tras mes año tras año casi el 90% de la población está atascada hay gente que se gradúa con todo tipo de títulos y los resultados indican que no saben gran cosa la mayoría de la gente no entiende lo que está pasando en su interior hay algo que los detiene ese es el paradigma cuando el paradigma tiene el control nada cambia nada es por eso que la mayoría tienen los mismos resultados año tras año la gente sabe cómo hacerlo mejor de lo que lo está haciendo el problema es que no saben por qué no están haciendo lo que saben es el paradigma el que produce el resultado y si vamos a cambiar el resultado solo hay una manera de hacerlo solo una cambia el paradigma el entorno de un hombre es su reflejo despiadado como ser humano y si cree que su entorno debe mejorar un poco todo lo que tiene que hacer es mejorar y su entorno mejorará para reflejar el cambio todo el conocimiento todo el poder está presente en todos lados al mismo tiempo tu ADN espiritual es perfecto el mío también hay perfección dentro lo que tenemos que hacer es aprender a sacarlo